A ver, a ver, que anda gente, que tal, como andamos, todo bien gente, todo bien, a ver, dejen prender el shit acá Que onda gente, como andamos, que onda Silvestre, como estas loco, bienvenida directo loco, como andamos Silvestre, todo bien Que tal Diego, que tal loco, como andamos Dieguito A ver gente, hoy, hoy si es un día muy duro, eh, creo que dos días sin hacer directo ya, ya un montón, no, 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 pero bueno Siempre, siempre es lo que llega a pasar eso, no De pronto me desaparecía dos días y llegaba de pronto otros dos días, bueno, quien sabe Nada, pero, nada gente, como andamos gente, como estas Juan, todo bien Juan, todo bien Juanito Vamos a agarrar la speech todavía, eh, que raro Hoy si no se que hacer, loco, hoy voy a tener un día muy, 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 loco, lo único que se Como estas Juan juega, como andamos loco, voy a venir al directo A ver, hoy si no se que voy a hacer, creo que tengo de pronto, no se si complete la misión acá de las salas que estaban dando No, solo me falta un minuto, a ver, de pronto dejen Que vas a jugar primero, no lo se, quiero, a ver, voy a jugar nada mas un lobo solitario para poder, este, de A ver Nomás Que tal, ahora si como andan gente No tengo ni yo No tengo ni yo, loco Ahí esta A ver, déjame jugar una de esas para conseguir la sala Hola, como estamos Jorge, voy a venir al directo, loco A ver, déjame jugar un lobo solitario para conseguir, para conseguir la sala, loco Dijame jugar un lobo solitario De pronto una mala perdida para ya ganarla Bueno, ya para, para ya tener esa sala, loco Dale Dale, Juan, dale, dale Preguntas y respuestas, será Voy a dejar que me elimine, voy a dejar que me mate Frejitas y respuestas Ahí esta Creo que me mate, loco, para ir a completarlo Preguntas y respuestas Pero que preguntas, loco, que me van a hacer de preguntas Como que vengo un poco ronco, no se porque, escúchame vos un poco ronca Escúchame vos un poco ronca El silvestre 777, dijo Dijo y no decía nada A ver, a mi verdad es que no se porque escuchame vos muy ronca Ahí esta A pegarnos a la pared y a matar Ay no Amigo, matame Preguntas, matame Juan Cuello, dijo Como que versión iniciaste a jugar Free Fire Como en que versión iniciaste a jugar Free Fire Pues, versión O sea O sea Bueno, creo que si te entendí Pues no lo sé Solo sé que empecé de la temporada, creo que 6 Dale Juan, dale, dale No me mato, loco Amigo, ¿cuánto tarda? ¿Por qué no me mata, loco? Mátame Cuidado, quiero completar eso y no me mata Es que no lo puedo Lo formo más rápido Eh ¿Cómo? No entendí nada, Juan Ay, tocaré eliminarme por fuera, loco No, no sé nada Hola, ¿cómo andamos, Iker? ¿Todo bien? Soy tu hermano perdido X, ¿eh, loco? Espérame un poquito Gente, estoy intentando eliminarme Para ya poder Que me lleve a la sala Es que me metí una partida Para ya poder, este Conseguirle esta cosita de la sala Sí, sí, sí ¿Cómo estamos listo? ¿A bien, Luis? Dale, Iker Ay, amigo, lo que va a matar al otro man No tardé a la eternidad, güey Quiero completar lo de la sala, güey Mátame, mátame, ahora sí Gracias Ahí está Ahora sí Ahora sí ya conseguí la sala A ver, gente Empezamos con una sala O quieren jugar un modo de juego A ver, déjenme la encuesta Tengo para sala Y tengo para modo de juego ¿Qué es esto? Eh, reportamos más ¿Qué? En qué momento reportó ese jugador WTF ¿Cómo estamos, Johan? Bienvenida al directo, loco Dinámicas ¿Quieren tener una dinámica? Quieren un Este Hacemos A ver, voy a poner una encuesta Quieren dinámica Así que A ver Acuesta Ay, pero ¿qué tengo acá? Juan Coello Dijo Sí ¿Cómo andamos, maestro? Bienvenida al directo, loco No se ve No se ve tu comentario, maestro Tuve que verlo desde acá Desde YouTube Ahí está Es que escribía con esas letras Y no me la ponía A ver, dinámica A ver, una sala Pero voy a poner dinámica Dinámica Cazar al rey Podría ser O Ahí Cazar al rey O Amigo, ¿por qué no se pone la Esta cazar al rey? O Este ¿Cuál sería la otra? Eh ¿Cómo se llama? ¿Cómo así que? Ah A ver, espérame ¿Cómo será el otro? Simón dice ¿Cómo andamos más que eso? Listo, listo Puse encuesta, gente Simón dice o sala Casa de rey, gente Ya para crear la sala Simón dice Veo que va ganando O sala cazar al rey ¿Cómo andamos, Diego? ¿Todo bien, Dieguito? Todo bien, Dieguito Todo bien Tururururu Ah, de que me pongo Esperen, se me olvidó Ponerme los gráficos en Pantalla normal Ahí Ahí está, ahora sí ya Turururu What the fuck Ojo Será Ya A ver, de pronto ¿Qué va ganando? Simón dice Vasquez, ninja Ya me voy Y me saludas A tu hermana Guapo A ver, dejen que No entiendo Estas las misiones Me revuelvo mucho Nunca entendí Estas las misiones A ver Voy a dar otro minuto Para ver que gana Creo que va ganando Simón dice Va ganando Simón dice Voy a dar otro minuto más Karen Mendes Dijo Buenas ¿Cómo andamos Karen? Todo bien Turururun Tararararam Creo que ya al final Va a ganar Sumon dice Loco Diego Alejandro Dijo Tendré Tendré que esperar A que me cargue El Juan Coello Dijo No entiendo Belpá Cebolla Ni yo loco 777 Dijo Vasquez Hoy Andrés ¿Cómo andamos Andrés? Mira ¿Cómo andamos Andrés? Todo bien Karen Mendes Dijo Si eres activo Si A ver En la escuadra Turururur ML Restricción no HP 500 Gente para los que vayan a entrar Aquí pensan botchitos ahí En No 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 Llegaste 9 minutos tarde Aquí Propiedad armable del personaje Ataque aéreo no Daño caída Así por si le quieren subir Algo así Mira Precisa Me voy a sacar esto No Creo que sería todo No Sería todo La contra La contra 23 Canto X ¿Cómo andamos Trujillo todavía? Tururururururur A ver Ay No he conectado casi Hola ¿Cómo andamos Trujillo? X, ya llegó ahora sí el Trujillo ¿Cómo andamos Trujillo? A ver, ¿quién quiere hacerte mi escuadra para que No me cubran? Aunque no creo que dañen esa sala ¿Quién sabe? De pronto sí la dañaban, ¿no? Ya A ver, ¿a quién quiere que invite gente? Ahí está la ID, la con 323 Ah, dale, dale ¿Cómo te llamas Andrés para que te invite? No se pude lutear Solo armas, uno al menos Deme equipo, sí Puedo agarrar un arma Dale, Diego Se te aderece mucho, loco Bueno, ahí entro Hawk Hawk Se llamaba Hawk ¿Cómo andamos, Iker? ¿Todo bien, Iker? Todo, todo pen Ahí entro Iker, gente Ahí entro Iker Sí, sí, sí Tienen que llevarse a Dan, gente Recuerden Tienen que llevarse a Dan 23 Contra 23 Ah, dale, dale, dale La contra es 23, gente Los de mi equipo se pueden llevar a otros personajes Pero los demás no Región de Estados Unidos, gente Región de Estados Unidos Recuerden Los de mi equipo se pueden llevar a otro personaje Pero Los demás no, eh ¿Cómo andamos, Abigail? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Abigail? ¿Todo bien? Creo que no tengo Ah, sí, tengo Dale, Trujillo Atam En mi canal de YouTube hay un tutorial Poco de cómo crearse una cuenta de Estados Unidos Este, de Eh, juegan Juan Juan juega Ay, ya me va Ay, ay A ver, deje que nos paso la ID y la contra por el chat Tum, 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 tum Juan juega Dijo Ay, ya, espérame Al tiro, lo veo Dale, dale A la ID de 98 Ah, pero acá Te están tocando 8.910 W�� No No Nie No 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, gente? ¿Por qué ayer no hice directo? Esperé cuatro horas. ¿Cómo así que esperó cuatro horas? No podía ser directo ayer. Iba a ser, pero a la vez no. O sea, quería aprender, pero después ya no aprendí, loco. Después de un tiempo ya no aprendí. Pero, gente, la contra es 23, para los que se quieran venir de pronto. La idea es 98, 92, 44, 38. 98, 92, 44, 38. La contra es... ¡Jala, bestia! La contra es 23. Dime, Juan. ¡Dale, Diego, dale, dale! No hables, Ángel. Andrés Mina dijo, soy tu guardaespalda, mi rey. Dale, Andrés. Se te agradece mucho. Faltan otros, una escuadra más que entre y ya la iniciamos, loco. Porque no me deja iniciarla. Tan, 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 tan. Trujillo Taquito dijo, yo quería ser tu ayudante de la sala. Sí, ya se había llenado, loco. Juan es 100 o mi escuadro. Más que es, ninja. Dijo, ¿y ese Trujillo fue? Ay, ya tengo sueño. Me levanté. Luego... Luego me quería volver a dormir. Luego me volví a dormir y todo eso. Puro Juan ahí acá, sí, sí, sí. Literalmente. Puros Juanitos ahí acá. Aquí dice. Lorena Méndez. Lorena Méndez. ¡No, se cayó la maicena! ¿Cómo andamos, gánster? Le cayó la maicena al este, al cable, güey. No, increíble. Coco. Coco mordió esta cosa y creo que fue por eso que se cayó. A ver, de pronto qué bueno que Coco no esté ladrando porque si no se iba a escuchar bien fuerte. ¿Cómo estamos? Ah, Karen es Trujillo. Ah, no, no, no. Ah, está riendo. Hola, soy estrenando cuatro. WTF. Guasas. Hola, soy entrenando cuatro. Me robaron la cuenta y ahora estoy en mi cuenta. ¿Cómo? ¿Me puedo agregar? Claro. Me llamo Juan, el equipo tres. Equipo tres, Juan. Otro Juan. Ya tengo el límite de solicitudes. ¿Quién es entrenando? Dijo, ¿quién es entrenando? Dijo, ¿quién es setenta por ciento? Juan Coello, dijo. Quiero tacos. Trujillo taco. Ta, 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 ta. Yo quería ser tu ayudante de la sala. F, loco. Cosas que pasan, amigo. Pero, a ver. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues, vamos a estar jugando salitas, unas que otras BRs a lo mejor. Porque igual ahí tengo ganas de jugar BR. Ya hace un montón de tiempo tengo ganas de jugar BR. Ay, no, me metí mi perfil. Chiquito, loco. ¿Será? Ya, a ver. No soy hacker. Ay, ¿qué estoy haciendo, loco? Están bloqueando a maestro por poner esas letras. Te recomiendo, maestro, que no pongas esas letras. Región Estados Unidos, gente. Región Estados Unidos, gente. Región EU, gente. Puedo ir, te lo hizo, espérame, espérame. A la bestia, loco. No, este es... Se me hace que utiliza hacks, pero ahora... Pero ahora está utilizando nada más para dañar el juego. Hola, bro. ¿Cómo estamos? Hipolita. ¿Cómo andamos? Bienvenida al directo. ¿Cómo andamos? Diego Lozano. No, la región es EU. Soy tinka, lo has visto. Diego Alejandro. Soy tinka. Ah, sí, sí, sí. Pero Daniel del equipo 4 no tiene a Dan. Ganster, dijo. Ah, yo no me puse, yo no me puse. Ah. ¿Por qué no te viste ayer, no ante ayer? Eh, no, no, no pude prender directo. ¿Qué? El Daniel. Ah, sí es cierto, se me olvidó de aquí. Ah, sí es cierto. Pepe Ferrer, pues claro, Max. Aunque ando un poco manco, la verdad. Ah, recuerden que es con Adán, gente. Recuerden que es con Adán. Los que nos lleven a Adán, salgan y cámbienselo. Pro, Andrés Mina, dijo. Yo sí puedo coger armas, no. Si eres mi equipo, si tienes escuadras, sí. Recuerden que yo no lleve a Adán, te pueden salir y pueden volver a entrar. Dijo. Armas de ayer dolió la cabeza durismo. X de loco. Dijo. Lucifer 2. Lucifer 2. Andrés Mina, dijo. Soy el uno del cuatro. Ah, Lucifer, cámbiate de personaje, por favor. ¿Pas cuándo un qué? ¿MC? ¿Qué es un MS? ¿MC? No, güey, no, no. Me perdí con un MS. Insano, igual cámbiate de personaje, insano. Ponte Adáncito. Igual, Isma. X de. Dijo. Puedo unirme. Claro, Crisma. Bienvenido al director, loco. Solo el equipo pude armas. Sí, solo mi equipo pude utilizar armas. Los demás no, gente. Cáncer. Dijo. Mi Nekra. Ah. Ah, apacando Minecraft. Pues no lo sé. Igual ni tengo ganas de apacar Minecraft. Puedo unirme. Claro. Hola, Coco. Sí, Andrés, sí, 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 pero depende. Si es abajo o es arriba, porque si es arriba, está complicado. Ah, ahorita inicia. Estoy checando que lleven otro personaje. Es que vi que algo no se llevaba nada. Pero puedo entrar a Discord. Es claro, Trujillo. No usen armas, pero sí está el equipo. Sí, ya me llevaba Adán, ¿no? Se puso Adán tan siquiera. No, ¿qué hice? Alejandro dijo, una fregla en donde caemos. En Factory, gente. Es imóndice, así que en Factory. Gáncer dijo, pro la contra para entrar. 23. Riva bandera de Salvador. Contra 23, gente. Dijo, ¿cuál es la contraseña? La contraseña es 23, gente. O la puedo entrar. Claro, Milo... 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 Algo así. Gente, la contra es 23. La región es Estados Unidos. Tiago Rodríguez dijo, región. La región es EU, gente. Región EU. 23, la contra. Exactamente, la contra es 23, gente. Creo que son todas malas de mi equipo ya. Juan Coelho dijo, Diego Alejandro dijo, 15, 98,924,438, Juan Coelho dijo, EU, Rujillo Taquito dijo, tengo 6 cuentas. A la bestia loco tiene su cuenta. La primera bandera de El Salvador dijo, ¿cuál es la contraseña? 23, contra 23. Juan dijo, descarga los paquetes de ropa. Andrés... Perdón, perdón. Don ve mano, el sueño mío está al 100. Igual a mí, loco, igual. Insano creo que no lleva a Dano, sí, ¿no? Creo que Insano no sé si lo lleva, loco. Soy... Hay una señora que está regañando a su hija. John, ponte... Ponte al... Ay, weón, ya se me fue mi voz. A la bestia. John, ponte a Dancito, porfa. Ok, ok. John, ponte a Dancito, porfa. Weón, cada segundo que pasa cambia mi voz. La contra es 23, gente, contra 23. Es... Shanic... Ajá, es que cómo sabe así. Bueno, ya la expulsé, de todos modos. Eh, ¿cómo así? Amigo, está cambiando mi voz. Ay. Ay. Ah, ahí está. La región es U, gente. La región es U. Weón, cada rato para cambia mi voz, weón. John, cámbiate. Pon otro personaje, John. Suco y piña. What the fuck. Suco y piña. Fácil. A ver, déjame checo. La contra es 23, gente, para los que quieran entrar de pronto. La contra es 23. ¿Cuál es el ID? El ID es 98, 92, 44, 38. Ese es el ID. La contra es 23. Amigo, mi voz está acá. Ay, weón. No, no te la creo, loco. No te la creo, weón. Recuerden que es un buen diseño, gente. Así que de pronto se tienen que llevar a Dancito. Amigo, no. Ah. Ah, ah, ah. Creo que ya. Recuerden que se tienen que llevar a Dancito, gente. De pronto. Para iniciarla. XD. Veneco, ponte, ponte a Dan, ponte a Dan. Para que no lo saque, gente. Para que no lo saque, pongan a Dancito, gente. Sí, sí, ya lo voy a iniciar, nada más que estoy checando que lleven a Dancito. Dale, 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 dale. Veneco y el otro. Pipi no me dejó. ¿Cómo así? Porque si no es un descontrol. Riva, bandera de El Salvador, dijo. El libro me sacaste. ¿Cómo? Te saqué. Ah, eras el... Eras el otro, el que entraste. Ay, amigo. Dejen de invitar para que ya la podamos iniciar, gente. A ver, gánster. Perdón, perdón. Perdón, loco. Perdón, perdón. Pensé que eras hacker. Es que como casi pregunto y casi nada me responde por eso. Sí. Perdón, en la siguiente te invito, ¿va? En la siguiente te invito. Ahorita, ahorita me eliminó uno y ya entras tú. Ahí está, gente, vale. Co, 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 ahora sí. A ver, de pronto, recuerden que Simon dice, gente. Hackers, no. Es que pensé que eras hacker. De pronto, si preguntabas quién era esta persona, no iba a acontecer. Pero creo que no hiciste lo de la cuenta. Tienes que crearte una nueva cuenta de Google, este, de, este, Juan. Crearte una nueva cuenta de Google y en esa nueva cuenta de Google no la vincules a nada. Cuando ya estés adentro de Free con el VPN y pones esa cuenta. Solo crearte una nueva cuenta y la metes ahí en el, o sea, la metes en Free y ya te va a colocar. Tienes una cuenta nueva sin nada. Ah, pues, no, no sé, sí, ya no sé. De pronto, no sé qué pasó. Guasa, 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 guasa. Amigos, se me subió mi pin, loco. ¿Cómo andamos, Pepe? El Pepe. Ah, dale, creo que igual lo puedes vingar con invitados, si nada más recuerdo. Creo. Saluditos, Pepito. Arriba de Factory, gente, recuerden, arriba de Factory. Este es Hech. Gente. Arriba, arriba de Factory, gente, arriba de Factory. Creo que sí llegamos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Pepe. Ahorita te lo doy, morador. Te he visto activation. Creo que nada más en estos últimos directos sí te he visto activo. Pero bueno, ahí tenemos, este, Pepe. Tarara. Nada más, nada más déjame terminar esta actividad, ya va. Así que ahora voy a intentar con una cuenta en invitado y después la vínculo. Riva, bandera de El Salvador, dijo. En esta cuenta que estoy es de Google, Juan Coelho. Pénganse a la pared, gente, para iniciar. Como están, gente, espero que estén bien. Andrés Mino. Eh, que hice loco. Pénganse a la pared, gente. Pénganse a la pared, gente. Para iniciar el simón, dice, gente. Pénganse a la pared, gente, pénganse a la pared, pénganse a la pared. Vamos a ver que todos se peguen a la pared. Pepe El Pro López, dijo. Gracias, le voy a decir a mi tío que me hiciste moderador. Que xd. Esa es la que lleva Eva, me quiere intentar matar, loco. Bueno, vamos a empezar con esto ya, sí, loco. Vamos a empezar así. A ver, a como once. Muchas gracias, Juan. A ver, gente, vamos a empezar con esto ya, dejen de pegarse. Juan Coelho, dijo. Guasaperos pequeños. A ver, a ver, Taquito dice que se acuesten. Taquito dice que se acuesten. Recuerden, gente, cuando digo simón, es cuando no se tienen que mover, gente. Cuando digo simón, recuerden que no se tienen que mover. Ok. Buena, loco. Bueno, se acuesto. Recuerden que se tienen que acostar, gente. Maestro, dijo, hola. Hola, maestro. ¿Cómo andamos, loco? Pepe Pro López, dijo. Ya te sigo en 17 cuentas. A la bestia, Pepe. Ay, un montón, Pepe. Buena, buena. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Amigo, no lo puedo matar. ¡Ah, lo puedo rematar! No lo podía rematar, weón, what the fuck. Ahí está. Mató a Sakura, es buenísima, loco. A ver, gente. Simón dice que se paren. Alguien tiene que caer ahorita, loco. Alguien tiene que caer. Sí, ya cayó uno. Alba Jiménez. Buena, buena la cifra. ¿Cómo andamos, Jaralba? Voy a seguir desde mis otras cuatro cuentas. A la bestia. Las multicuentas siempre le terminan quitando este de Juan. A la 123. A ver, eh, Taquito dice que, eh, separemos. Dijo, cuando se reveló el número de tu amigo. ¿De quién, de quién? Fue el último, fue este. Bueno, Trujillo. ¿Qué le pasó, Trujillo? F. ¿Cómo que F? Bueno, igual de todos vamos a estar a ese, ¿no? Ah, Taquito dice que, eh, eh, se acuesten y luego se paren. Alguien tiene que ser el último acá, gente. Alguien tiene que ser el último. Mira, este es el primerito. Ok, esto fue el último. Van a Gánster. X. A ver, Simón dice que se peguen en esa esquina. Ah, ese número. Ah, pues no lo sé, la verdad. Ok, todo bien, todo bien, ok. Bien, bien, bien. No, ah, 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 no, ah. Yo, sí. Buena, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, ¿quién es este? A ver, ¿quién es? ¿Cuántos quedamos? Quedamos 2-4. Hay más gente abajo. A ver, ¿quién es este? Quiero ver quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ever Flores dijo, hey bro, haz una sala 2-2. Cano Cacaroto. Buena Cacaroto. A ver gente, vamos a salirnos de la sala de pronto. Buena Cacaroto. Buena, buena, buena. Ahorita voy a invitar a Cacaroto a la siguiente sala. Mira, yo man que quería subir. Rujillo Taquito dijo, estaba intentando entrar al Discord. Eh, quise loco. Hay gente haciendo la partida de su vida. Sí, sí. Listo, listo. La siguiente invita a Cacaroto. Buena, Cacaroto. A mí, en qué momento entraron un montón de personas. Mira, acá entró uno de esta escuadra. Justo cuando le inicié entro. Turururu. Buena, Iker. Iker es de Cacaroto. Jaja. X de Gánster. Medio siglo. ¿Qué más vamos a Ezequiel? Estamos haciendo un simón, dice. Ah, de acá estoy moderador. Cierto, cierto. Pérame un tatito, gente. No, no se puede, no se puede donar todavía, gente. A ver, espérenme. No, me metí acá en WhatsApp. Me metí a llamada. No, se filtró una filtriza, loco. Me metí acá, loco. What the fuck, weón. Ay, no. Cada día más menso yo. EPP, acá está. Andrés, se activo, loco. Ya te lo doy, va. Ay, no sé qué... Amigo, no sé qué estoy haciendo. A bueno no importa. Todavía no se puede donar, gente. Todavía no tengo activado... Bueno, todavía no me activan eso. Te voy a dar... A ver, espérenme, gente. Voy a quitarme... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérame, gente. ¿Qué les pasa el Discord? Bueno. Juan Cuello dijo... Manda tu... Juan Cuega dijo... Oye, me dejas como moderador. ¿A quién dijo eso? Oye, me dejas como... Juan Cuega. Ah, este... Tienes que ser activo para que te pueda dar moderador. Se lo doy a Pepe porque, pues, es más o menos activo, ¿no? Bueno, si está activo, nada más que... ¿Cómo? Jeje. X, ya. A ver, me dejas. ¿Qué pasó? ¿Vas a querer sala, sí o no? ¿Qué pasó, Ever? Ya voy a crear una sala, Ever. Ya voy a crear una sala. ¡Ah! ¡Coco, no me amardas! Dale, Juan. No, Coco, no me amardas. A ver. Ah, la encuesta. Ah, sí, es cierto. ¿Quieren que queremos una franco? ¿Quieren una sala franco o qué? A ver. A la bestia. Yo tengo una. Me queda una nada más. ¿Quieres suscribirte? Eh, Giovanni, gracias por suscribirte a lo que se te interesa mucho. Coco, deja de morderme ya. Coco, deja de morderme, Coco. Eh, por Discord. Coco, deja de morderme. ¿Cómo así que estás perdido? A ver, déjame hacer una encuesta, gente. Eh, a ver. ¡Ay, ya, Coco! ¡Deja de morderme! Ya. No me muerdas, Coco. ¡Ah! ¡Casa al rey, gente! ¡Ya, Coco! ¡Deja de morderme ya! Ah, espérame, gente. Es que mi perrito me está mordiendo. Se me quiere morder. Me quiere morder. A ver. Eh... Salda. A la bestia. ¿Cómo que así que 80 salas? ¡Coco, todo loco! ¡Coco, suelta! ¡Coco, suelta! Pero... ¡Ah! No puedo hablar contigo, que estoy perdido. ¡Ah! A ver, espérame, gente. Si no estoy leyendo chat, perdóname, tatito. Mi perro quiere agarrar el cable de mi sala. Iba a decir. El cable de mis audífonos. A ver. A ver, voy a hacer encuesta. Eh... Sala de... Eh... Franco. Franco... Ah... Casar al Rey. A la bestia. Se acabó de llevarme a Maicena, el coquito. Casar al Rey, gente. ¿Cuál es la otra opción, gente? Casar al Rey, ¿cuál es la otra opción? Andrés Mina, dijo. Yo tengo 10 millones de salas. Hey, ¿cómo estás, Gonzalo? Bienvenida, directo, loco. Dijo. Tengo 80 salas. ¿Cómo puedo abrir? ¿Cómo no lo contigo, listo? Dijo. ¿Cómo puedo hablar contigo? Me estoy perdido. Ahorita me meto a Discord. Dijo. Oye, a mi perro cuando me muerde le digo para que piense que me duele y funciona. XD. Ahorita lo intento. Juanito Venderas. Andrés Mina. Juanito Venderas. ¿Cómo andamos, Santiago? Juego un BR. Igual dice, tengo ganas de jugar BR. ¿Cómo andamos, Suicida? Bienvenida al directo. Ojo al Suicida. X. Saluditos, Suicida. ¿Cómo que? La verdad no tengo mucha... No, no, como que no hay ganas de jugar PP. Hola, Pepe, el bro López. Dijo. Tengo el poder absoluto. Y me la pelan. Soy moderador. Jajaja. Y yo, Tajito. Dijo. Yo tengo 59. A ver, de pronto hacemos el búnker. No sé cómo es el búnker. Jovanti. Aponte Martínez. A ver, gente. Ya se encuesta. Yo puedo crear una bro. ¿Quieres? Eh, no, gente. Tranqui, tranqui. Yo quiero la última. Ah, ¿cómo andas? Antinova. Antinova. ¿Cómo andamos? Hola, te quise un número de Gucheta. Te quería pedir si puedo entrar en la clandilla. Claro, Antti. Bueno, claro, no va. Nada más que... ¿Cómo andamos, Manuel? Todo bien. Nada más que creo que tienes que hacer las pruebas. Prueba, pronto yo te meto. Eh, no sé, gente. No le hagan caso al del búnker. Lo puse a lo menso porque no sé. No, ya no me acabo de quitar esa parte. Eh, sí, 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 sí. Es verificadillo. Pues no sé, gente. No, solo lo puse a lo menso. Yo soy de México, gente. Yo soy de México. Si vieron que los de Baja... Si vieron que los de Baja California superaron el récord de hacer la... La rosca más grande del mundo. Increíble. Eh, darte pvp con un decano o líder interno. O, este, un 4x4. X de Juan. ¿Quién va ganando? Va, va, va. Va ganando... A ver. Claro, gánster. Va ganando a cazar al rey, loco. No, quita esto. X de. Gente, va ganando a cazar al rey. Déjame, pongo a mi personaje en fachilleros, fachilleros. Dale, dale, dale. Dijo, ya tomo un taco. ¿Cómo andas, Néstor? Venme a la directa, loco. Sala de carritos y chocones. Ay, podría ser, pero es que carritos y chocones ha salido muy mal. Ojo, Juan. Juanito. Como que el nombre de Juanito nació mucho en Colombia, ¿no? A ver, ganó, este, cazar rey, gente. Ganó la sala. Ganó, este, cazar rey. Deja, le pongo contra. Espérame. Listo. Ay, entró a 10 cortos, que yo, pérame tantito. Hola, viste. Hay muchos juanes, la verdad. Muchos juanitos ahí. A ver, el solo juego. A ver, pero me agente, ando creando acá la sala de, este, cazar rey. A ver, déjame, acomodo esto. ¿Cómo andamos, este, a Provencio? Bienvenida, directa, loco. En Colometo, se llama la bichota, ¿cómo así? Eh, no, no sé. Me, me hice, no sé, qué pasó, no sé, la verdad, no sabía decirte qué hice. O sea, no sabía qué, qué pasó. Sí, hay muchos juanes, la verdad. Brole, pida de bochetes tu número y la hablamos. Así puedes terminar de directo. Dale, Antinova. Antino, no, binja. Me dice, Antinova. Si alguien está arruinando la sala, lo mato con cara. ¿Cómo? Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. El propio arma, no, una nave, mira, precisa, no. No, yo te quería. X, perdón, Provencio, aprende, ahorita. Sí, literalmente, multiverso de Juanes. El multiverso. Listo, gente, ahí está la sala. Recuerden, esa es la casa de Rey, me tienen que casar a mí. Recuerden. Ojo, déjame meta Discord, espérame. Sí, creo que sí lo puse, ¿no? Sí, sí. Ah, no, 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 no. Ya, listo, pensé que no lo tenía. Dijo, ¿cuál es el... Espérame, el ID es... 98, 98, 93, 99. No, ¿cuánto ello? Dijo, una película de Juanes. Una película de Juanes. Espérame, gente, ando acá checando, este, de... Para meterme acá al Discord. Ahí está, ya me abré Discord. Pepe López, dijo, ¿de qué país eres? Soy de México. Soy de México, gente. Ahí está. Activa el speech chat, ahora sí. El speech chat, lee esta cosa. Comandamos, Alex Velasco, y me la directora, creo que lo había resolvado. Ah, cierto, ahí dio la contraseña, premio, premio. Dejen. No, quítale el speech chat, es que me voy a cagar en todo. Perdón, que te acabo de quitar el speech chat. Perdón, perdón, perdón. Ahí se los paso por acá, gente, se los paso. Espérame, gente. Ah, voy a invitar a Kakaroto. Sí, 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 ya, 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 ya recordé, ya recordé. No. La traición, ya. Sí, ya estoy en Discord ¿Dónde estás, Cacaroto? Cacaroto No Ah A ver, no encuentro a Cacaroto A ver, voy a pasar primero el ID El ID de la sala de gente es 98 98 98, 98, 93 Sí, ya digo la contra, espérame Contra 43, gente La contra es 43, Cacaroto no me apareció ¿Cómo andamos, Wilmer? ¿Cómo andamos, Bernay? Bien Ahí pasa el ID, Gonzalo Ahí pasa el ID Ahí la pasa, ahí la pasa Me quiero doxear, Pepe, me quiero doxear, ok Primero X de Bernay Sí, se nota el primero, Bernay Ah, Andrés Gente, la contra es 43 Andrés, Andrés, Andrés El ID es 98, 98, 98, 93, 99 98, 98, 93, 99 Amigo, no me aparece el que voy a invitar a Juan y a Cacaroto ¿Cuál es el que voy a invitar a Juan y a Cacaroto? ¿Cuál es tu máxima cantidad de likes que has tenido? 200 y pico 200 y pico es la máxima cantidad Cacaroto, acá está Cacaroto Pepe El Pro López Dijo Yo soy de Jalisco de México Ala Yo soy de Cancún Yo soy de Cancunazo Yo no me aparece el otro Juan, creo Amigo, mi voz No, amigo, mi voz se Se me fue ¿Cómo? Ah, voy, voy, voy El ID de la sala es 98, 98, 93, 99 98, 98, 93, 99 98, 98, 93, 99 98, 98, 93, 99 Este es el ID, gente Y entre dale Tengo 13 años, Néstor Este año cumplo los 14 En este año cumplo los 14 Ya ando en Discord Ah, voy, voy, voy Voy a checar que no hay a hackear Dale, guache A ver, gente De pronto si veo Aquí ya hay que cuatro gatos Eh, ¿de qué región eres, este, Gonzalo? Dale, Juanito Se traece por el apoyo por acá A la bestia ¿Cómo así que millonario? No, no, no Porque si lo pongo Se van a estar llevando Personajes muy, muy Especial, especial, especial Acá está el especial A ver Dejen, a ver, espérame un ratito Hola, hola Pepe López Dijo Mi tío Me felicitó Mi tío Por ser moderador Espérame, gente Voy a cambiar la sala Voy a cambiar la sala Espérame, que no, estábando muy de acá Sí, te escucho, te escucho A ver, espérame, gente Voy a cambiar la sala Tengo que ir a hacer algo Ah, mi tío Mi tío, mi hermano Mira, precisa No, no, no Pepe de arma Ok, todo está bien, gente Ahí está, ¿qué pasó, Provenzo? La contra es 43, gente A ver, voy a mover tantito Ahorita regreso Yo tengo 15, me dices que tengo 13 Yo tengo 15, me dices que tengo 13 ¿Cómo así? Ya están todos, gente No, ma, Provenzo Bueno, gente, ahorita regreso Ahorita regreso Los voy a dejar acá con Trujillo Creo que es Trujillo, ¿no? Sí, Trujillo Los voy a dejar acá con Trujillo A ver, ¿qué de pronto ¿Qué le dice Trujillo, loco? Déjenme quito Ahí están, los voy a dejar con Trujillo, gente Ahorita regreso, no tardo ¿Qué pasó? Ahorita regreso Ahorita regreso ¿Qué onda, Wichita? Llegaste cuando ahorita voy a regresar Ahorita regreso, Wichita Ahorita regreso, Wichita Yo, Juan Roxana Cuentas Dijo, hola A ver, pero, gente Ahorita regreso Ahorita regreso, gente Voy a, voy a, voy a hacer algo Yo soy de Preciso Ja, 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 ja A la bestia Recuerden que es a Franco, gente Recuerden que es a Franco No valen armas Ya no Ya no va a ser este Ahorita regreso, gente Ahorita regreso Pepe El Pro López Dijo Tierra, Melón, Tierra Roxana Cuentas Dijo Me recuerdas Juan Coello Dijo Hola, soy Donatos Pepe El Pro López Dijo Vegetta, Melón, Tierra Juan Dijo Lleguen a mi perfil Que necesito Gente de Iker Tamián Nos Naya Valerio Dijo Pero yo Ya llevo dos semanas Juan Coello Dijo Nada de armas Iker Tamián Nos Naya Valerio Dijo Te sigo en veintiuno Te sigo en veintiuno cuentas Tris 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 Riva Bandera de El Salvador Dijo No Ya me mataron Juan Coello Dijo Gente Tres Riva Tres Riva Tres Riva Dijo Dijo, soy activo a todos tus directos. Juan Coello, dijo, F. Juan Coello, dijo, espera. Gonzalo Córdoba, dijo, no me aparece en la sala. Juan Coello, dijo, es pre-rat o sí. Pepe Elpro López, dijo, eres de otra región. Pepe Elpro López, dijo, no me aparece en la sala. Pepe Elpro López, dijo, llamen a su mamá hace rato. Se filtró el número. ¿Dónde está la cuenta? 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 Juan Coello, dijo, van bien todo. Juan Coello, dijo, Gonzalo Córdoba, dijo, ¿cómo? Juan Coello, dijo, ¿dónde está la cuenta? ¿Dónde está la cuenta? Juan Coello, dijo, ¿no? Juan Coello, dijo, Gonzalo Córdoba, dijo, hombre. Cuentas a la bestia Ah, pues ahí lo veo Y que te he visto activo Unos dos directos Y ya te doy mod, va Unos dos directos que estés activo y ya te doy mod, va Déjame acomodo acá, gente Ahí está, gente Déjame acomodo ¿Cómo andas mirando? ¿Todo bien? Ahorita no estamos haciendo pvp No andamos haciendo pvp ahorita Pochi Wtf Nadie le copiaba Estamos a punto de llegar a los A los mil Dos mil ciento Dos mil ciento noventa Alex Velasco Dijo Diogo Es hacker Diogo No más Diogo Andres Mina Dijo Ya me mataron Diana Martín Vas a ser Masalas Sí, pero ya no tengo Le voy a decir A mi tío Andres ¿Cómo? Dijo Uno Vesta Usando M Sí, pero no hay mira precisa, gente Jueganla de lejos ¿Cómo se llama Rosa? Mira, directo ¿Quién te mató, Rosa? Dale Trujillo ¿Quién es hacker? ¿Diogo? Nomás ¿Cómo así que es hacker, Diogo, loco? Rosa Cifuente Dijo Hacker Es hacker, Diogo No creo que sea hacker, loco Tampoco va a poner en riesgo la cuenta ¿Quién sabe? No sé ¿Te imaginas? Vine, vine, vine Pepe, el pronóstico A ver, espérame Dijo Qué casualidad Que yo te sigo Diecisiete cuentas Y ellos Ya te siguen En cien cuentas ¿Cómo así? Sí Si te pones Más activo de staker En estos otros directos Pillata de mod Sí, vi, sí, vi No sé por qué le dicen En hacker a Diogo Ya Recuerden que no hay Mira precisas Así que no hace falta Que se lleven otra arma Como M10 O algo así No les va a servir mucho Es como si estuviesen jugando Este, Kyle of Duty Bueno, no Sí, Kyle of Duty Uy, uy, uy ¿Qué pasó, Trujillo? Yo quiero ser tu mod Y quiero ser tu mod Y quiero ser tu mod ¿Cuánto más estás? Dijo Yo en ningún momento Dije que si en OK Y segunda No te debe de importar Ah, uy, uy Este Yo soy hombre XD ¿Cómo así que es, hombre? ¿Qué pasó, Trujillo? ¿Qué pasó? ¿Cuántas mascotas tienes? Tengo solo uno En la vida real Tengo uno Ajá O estás hablando del juego No, en el juego no Ah, pues en la vida real Tengo una mascota Eh, Taquito Soy hombre Yo en ningún momento Dije Si en OK Segundo No se están peleando Gente No se están peleando Dicen que Así se es hacker ¿Será hacker? ¿Será? ¿Te imaginas que al final Lo termines matando? No, pero está complicado Que lo maten, loco Lleva 130 de vida Con el chipsito ese Que te da el chaleco Y aparte, Franco Con esa cabeza Le va a costar Ay, ay, ay No, no, no Pepe, no andas bloqueando A la gente así Porque así No se están peleando Nada más Sí, ya vi, loco Ya vi, ya vi Diego vs. Hacker Será Diego vs. Hacker Diego vs. Hacker Será, gente Pepe, el pro lo pesivo El empezó Nada, pero no se están peleando Ya A ver Diego se acaba de matar Otro disparo en la cabeza Diego vs. Hacker Será Diego, será que vaya a matarse Al hacker Es que si la CES se le acercan Mucho se lo van a matar Dijo Si, ya vi Ya vi reporto La gente Lo reporto Para que Cuando hay un hacker Y ve Bueno, se podría decir que Se podría decir que estamos haciendo movimientos Inormales Se puede reportar Y fácilmente Lo puede eliminar Ganena Por movimientos anormales Como le llama a él Así que de pronto Si Garena ve que hay un hacker Y lo reportan Casi todos Creo, según yo Lo puede eliminar Por movimientos anormales O disparos anormales Igual Ya ha eliminado Como tres hackers En mi directo una vez Pero esta Creo que esta vez No será la única No lo va a eliminar No lo va a eliminar Gente No creo que lo elimine Ya se mató a Diogo No se mató a Diogo Loco Creo que al final Se va a terminar Llevando la sala Al hacker Porque Tiene a otra apuntadas A la cabeza XD No, no va a poder hacer nada A los demás Más que F Néstor Más que Armen equipo Los que Los tres que quedan Armen equipo Los tres que quedan Y ya Se matan al hacker No se maten Ustedes mismos Armen equipo Ustedes tres No se maten No se maten No se maten Mátense al hacker Mátense al hacker No se maten Ustedes mismos No se vayan a matar Ustedes mismos Trían uno menos Eh Ayúdame ¿En qué te ayudo Cuello? Ah Juan Dime Juan ¿En qué te ayudo? No se maten Ustedes mismos Gente Mátense al hacker Gente Como se le llaman Cuacuer No, ya se mató Ángel Ya se mató El otro Y ya se va a matar El otro La verdad Me maten Con tiros A la cabeza Porque los enemigos Estaban parados Curándose O comiéndose Un hongo Sí, sí, sí No, es que el Diego No, es que el Diego Cuando estaban parados Lo alcanzé a ver Que sí apuntaba López Dijo Me siento Ayúdame Sí, Ender Nos dijiste muy tarde X Nos dijo muy tarde Ender Que había un hacker Loco Ya Me sacaron Y tuve que salir Y reiniciar F Sí, sí, sí Tan, 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 tan A ver Alejandro De pronto Déjame Esto Bueno Hoy me di cuenta Que Que el mira precisa No afecta A los hackers Hoy me di cuenta En eso X Yo me quedé Sin salas Así que ya no sé Qué hacer Me quedé Sin salas No hay salas Hasta las cinco Este Sí, Diego Se te agradece mucho Eh, pues que la ponga Dale, Diego Daniel La va a poner Daniel Gente, la va a poner Daniel La va a crear Daniel Gente, la va a crear Daniel Se me hace que sí Pero Igual quiero jugar BR Creo que ya la crearon Ya la crearon Gente Yo sí voy Gente No sé si me preguntaban A mí Pero Ya la crearon Ya la crearon Ya la crearon Bien, gente El Pepe Es Pepe Es Pepe Ah, ya Esa clásica Vamos a crear una clásica Una clásica, gente A ver, gente Ahora sí A ver Voy en la mañana Voy en la mañana Gente, voy en la mañana Es más secundaria La siguiente puede ser Este, en escuadra En Solamente pistolas Pero lo más seguro Es que no se van a llevar pistolas A ver, espérame ¿Quién me dijo que lo invitaron? ¿Cómo estás, Alex? Ahorita pasó contra, gente Permítito Dale, Juan, dale Contra, ahorita llegó la contra, gente Permítito, permítito Voy a poner Voy a pasar el ID Voy a pasar Primero el ID Eh, 99 0-3 5-6 6-3 Ay 5-3 5-6 Ay 5-6 6-3 Dale, Daniel ¿Quién eres, Andrés? Es que no te puedo invitar, Andrés Tienes que entrar por contraseña 5-6 6-6 6-3 Andrés Mina Dijo Me da hueva Pásame contra, Ale Pásame contra Contraseña Pintaquito Dijo Contra Tu, 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 tu Espérame, gente Lo estoy preguntando La contra Eh, aquí ya Decidiendo eso, gente No me ha pasado la contra Como así Contraseña No me ha dado contra, gente No me ha dado contra No me ha dado contra Ya, ya hice Simón Dice A ver, me voy a salir Que me vuelva a meditar No me aparece el chat Se me vuelve el chat, creo Sebastián González Dijo Tu eres mi dios Tu encuentro Como así Estuve buscando Y las salas Reciban Todas Lagueadas Ahí está No me ha pasado Contra What the fuck Si ganas una sala Te ganas Un bulla De parte de Garena Free Fire Nah, no es cierto No, no ganas nada Es que estamos haciendo salas Pues Salas por ¿Cómo se llama? Salas por diversión Se me huyó el Free Fire Creo que se me huyó el Free Fire Sí, se me huyó el Free Fire Ale, pasa la contra Por el chat Y ponme a espectador Dale, Daniel Salas Eh, ponme a espectador Ale Y pasas la contraseña Por el chat Es que a mí no me aparece No me aparece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo es que no entré a la sala? Pues no lo sé Ahorita vemos Si hacemos el Montice 345 a la contra Gente 345 a la contra 345 a la contra 345 a la contra Me tengo que ir Porque no tengo carga Dale, Juanito Se atardece por estar acá Un ratito Aunque sea Gente, la contra ¿Cuál era la contra? 343 creo que era la contra, gente La contra es 343 creo Si no me acuerdo Para los que vayan a entrar Para los que vayan a entrar Dale, checa si Checa si deja Que voy a reiniciar Dale, no entraré Dale, Daniel Esta sala va a ser clásica, Néstor Esta sala va a ser clásica ¿Cómo estás, Damián? Ahí te pasó No me salta la A ver, Gantela Ahí les paso el ID Les paso el ID Espérame Estoy esperando que me cargue acá Ay, qué pasó ¿Por qué? Pepe, ¿por qué eliminaste Esos mensajes? ¿Por qué estás eliminando Los mensajes, Pepe? No entiendo Estás bloqueando a gente Sin ningún No ma Eternego Hipolita Creo que es A ver, gente El ID La sala es 99 03 Porque, no sé Garena no me las quiere dar Garena Está en YouTube Porque no he completado eso Todavía ¿De qué región eres, González? ¿De qué región eres? Creo que es el región del sur, loco Soy región del sur, ¿verdad? No tengo duda, Juan Soy de región de Estados Unidos, gente Soy de región de Estados Unidos Y son de sur En mi canal Vale, bien tutorial Para crearse una cuenta De Estados Unidos, gente 300 343 345 Creo que era 345 la contra, gente Región Rusia La contra es 345, gente 345 345 345 Hacker 48 Hacker 48 Este De Ale Llegué tarde No, llegué tarde 48 Hacker Ale Sácalo Porfa 48 Hacker Lo único que es curioso Es que no se haya cambiado Creo que eres De Creo que es De Otra región Gonzalo ¿De qué región eres? 41 41 41 Date pendiente Ale ¿Cómo estamos, Diego? ¿Todo bien, Diego? ¿Cómo? A una horita Sí, nomás Entre y se sale Quiere 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 dañar la sala Todavía Quiere dañar la sala Ale Date pendiente Por si entra El hacker Otra vez Sale Si entra Lo expulsas El ID Gente Ahí está el ID 990356 A ver Ahí lo paso por el chat Es que no sé Por qué no lo ven 99035 663 Ahí lo paso por el chat Gente Me sacan ¿Por qué me sacan? ¿Quién eres, Andrés? Andrés Hagamos escuadra Para matar al hacker ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trujillo ¿Qué pasó? 32 Ah, no, no No es hacker No es hacker No es hacker Ahí ¿Cómo estamos, Daniel? Andrés Es que eres hacker Andrés Por eso te sacamos Eres hacker Por eso te sacamos No, Daniel No, no, no La siguiente Vamos a hacer Sala cazada Va a crearla En solo Crearla Solo Solo A Mele ¿Cómo estamos, Juan? No sale 48 Chocones Era Alcance No, si no se notaba Andrés No se notaba Que eran los hacks El 10 El 15 No se notaban Los hacks Era de pura suerte Ya ¿Cómo estamos, gente? Dale, Daniel Eh, azul No vais a utilizar hacks ¿Eh? Al azul No vais a utilizar hacks Por favor No, no es hacker No es hacker Dejen los hacks Pasa la contra La contra es 345, gente Inicia Le vamos a iniciar la 44 Tengo un tutorial Tengo un tutorial De cómo crearse Una cuenta de Estados Unidos Este, Damián Tengo un tutorial, gente Para crearse una cuenta De Estados Unidos Por si gustan Y ir a verlo de pronto A lo mejor es eso Dale, Daniel Eh, kiddo A lo mejor es por eso, gente Será Oye, Damián Eh, hay muchos directos De sur Puedes ir a ver otro Hay muchos Hay muchos directos De sur La verdad Creo que En mi En mis tiempos Donde yo buscaba salas Para ver Para dónde entraba Habían muchos directos De sur Literalmente La contra era 345 ¿Cómo estamos? Eh, Eddie Bryant Bienvenida al directo Lo loco ¿Cómo andamos? Nahiri Ara Bienvenida al directo Creo que así se dice Ni yo, loco El 46 El 46 No digan eso, papos Pueden irme a tu clan Claro, Chris El 20 es Donato 46 No digan eso Dime que no entró Jesús Admino que soy hacker Pero solo usé a Inbot No, hombre, Andrés Es 20 Es Donato Será Donato Pelón Donato Pelón Manito Ni yo he jugado a una A ver, gente De pronto Dejen activo El solo chatpad subs ¿Cómo andamos? Eh, pues supone Que creo que todos Tienen que estar En un coche Creo Y chocarse Creo yo No sabría decirte Muchas cuentas Que son un montón De hackers No lo sé No sé No sé si No sé si Está infinita Eh, que vida, loco Eh, tengo un tutorial De cómo querés Una cuenta De Estados Unidos Si eres Si eres de sur Hay un tutorial En mi canal No, se mataron A gato Donato Pelón Manito A ver Dilo, dilo Pero más gente Estoy checando acá Algo Lo Lo de directo Para activar El chulo chat Para subs Miranda Martínez Dijo Me saco ¿Cómo así Miranda Que te saco? Un minuto Guardamos Listo Ahora sí Chat Solo para subs Me saco ¿Cómo así Que te saco? Eh, te digo ¿Cómo es que Arito chocó? No, claro Donato Preciso No utilizaré Dale Daniel Dale, dale A ver ¿Quién ganará Pronto esta sala? Guasaya ¿Qué problema es Tienes que atropellar A los que no tienen carros? Ah, o sea Que te subes a un coche Y tú tienes que empezar A atropellar A los que no lleven coche Ah, pues interesante La verdad nunca había jugado Carritos chocones Pero pues Bueno, de pronto A ver si lo hacemos Loco Dejen que me ponga una encuesta De una vez Dejen que me ponga una encuesta De pronto Voy a quitar esta encuesta Y voy a poner Una encuesta A ver No, bueno No te sacan No te saco Del freefire Dinámica A ver Carritos chocones Hay Cabritos Y voy a poner El autocorrector No pueden hacer Team, gente Recuerden que no pueden Hacer Team El que está haciendo Team Este Bananeao Carritos chocones Cazar al rey Cazar al rey Díjale pronto Cazar al rey ¿Cuál otro, gente? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Cazar al rey ¿Cuál otro? Debo matanza, ¿no? Debo matanza De pronto somos Un debo matanza Debo A ver, pregente Debo matan Dale, Daniel Dale, Daniel O para los miembros O para los miembros Podría ser igual Una dinámica Para los miembros O algo así Pero eso ya sería Más aparte, gente Las áreas que son así De muchas dinámicas Y todo eso Siempre llegan a ser Este Este de Alex A ver, pregente A ver Respecte a otro Respecte mucho a este Tyler A ver este Sí Sí A ver, gente Bueno, lo que comentan Yo voy a checar algo acá Me la copio Ah, mira El guachito Andando en directo ¿Cómo? Impostor ¿Cómo así? ¿Qué impostor? A ver Va ganando Carritos Chocones Va ganando empate Con Cazar al rey Carritos Chocones Va ganando Loco Wtf Pero Carritos Chocones Se puede ser En mente maestra, ¿no? Porque Se pueden hasta Muchos coches Eso no soy Yo vanelo No, ¿cómo así? Yo le creí A Cazar al rey 62 votos 62 votos Franco Bunker 14 Ok A ver Parece que active Chat solo para mods Literalmente Te lo juro Te lo juro, loco Parece que solo active Chat solo para mods Pero bueno A ver Press hack ¿Te imaginas que sea hacker? No creo, ¿verdad? Vamos a expectar al Danny Va ganando Carritos Chocones Gente De pronto a ver si Se modificaba la sala Creo que se puede Modificar Creo que se puede Poner mente maestra Creo que se puede No me acuerdo Pero a ver ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Danny? No Tenemos un Quaker ¿Te imaginas? Aquí Iba a atropellar a uno El van Amigo Yo nunca conseguí Esa skin Que tienen ellos Mucho Mucho oro Me gasté Y nada Loco Y ni sé Ni cuando se quitó Ese evento De la esquina Esa de oro Todo mi oro Me lo gasté Quedé con cara De papa Pero bueno Alex Dijo ¿Por qué solo Comenta el Pepe? No sé Dijo ¿Será que ¿Será que ocultó Gente Pepe? No creo ¿Verdad? No creo que Pepe Haya bloqueado Gente ¿No? Pepe no bloquea A nadie Parece que solo Tiene Gente Ni nada Y este Tampoco extraño ¿No? El Pepe Pepe Oculta algo Se está ocultando algo Ya A ver Lucifer Uy Esa minisa Que vi por ahí El Pepe Le pueden hacer team Que te recuerden Le pueden hacer team Tienen 5 segundos Bueno Tienen 10 9 9 ¿Cómo que solo De hacker? Solo de hacker Solo de hacker Solo de hacker Nada Sería Sería modo X de loco X de loco Tienen 1 1 2 2 3 No Ya se lo van a matar 4 5 6 7 8 Bueno Ya se lo mató Dino Ya se lo mató Dino Que estás ¿Qué estás haciendo Sante Loco Que sueño No tengo No tengo diamantes Este Chris Pero ahí te agrego Va Ay amigo Que pro tips Loco Que pro tips Dale Dale Amigo Que están haciendo Estos dos What the fuck Recuerden que no pueden hacer Nada Le quitamos mods Recuerden que no pueden hacer Team Entre Santi Y a Annie Si no se matan En 10 segundos Van ananeados Los 12 Tengo pensado Pero todavía no tengo El dinero La verdad Pues no lo sé Trujillo No lo sé Ay amigo Tengo un tremendo sueño Tengo un tremendo sueño Ay Yo quiero durar mucho tiempo En directo Gente No sé por qué Tengo mucho sueño Nada más de acostarme Ya me da sueño Increíble ¿Saben qué? Tengo más ganas Creo que es porque No estoy jugando Por eso Creo que es eso Gente Creo que es eso Creo que es porque Nunca juego Ni una sala Creo que es por eso Supone que sí Pero por crear salas Pues creo que no Pepe López Dijo Al directo De 9 horas ¿Por qué me duermo? Amigo ya mañana Entro a la escuela Loco Qué asco Por cómo me tengo Que levantar bien temprano Pero tengo que dormir temprano Porque si me duermo tarde No me voy a querer levantar Luego no voy a escuchar Mi alarma Podría ser Pero me da pereza Aquí de loco Que aburrido ¿Saben qué tengo ganas? Es de jugar Unas BRs Eso sí tengo ganas Ale Dijo El pobre se va a morir Pepe López Dijo Pongan yo Pongan yo Quien no quiere Ir a la escuela Suay Región Región EU Región EU Suay Creo que sí se dice Región EU Suay Pero pues quién sabe Pero pues quién sabe Uy se lo mató Quién sabe ¿Quién sabe? Alex dijo Mañana entro a la escuela Me da hueva Me da hueva Retro Pireyes Pepe López Dijo BR A ver Jugamos Jugamos BR A ver ¿Cómo voy a poner? Me regala Capela A ver Voy a poner A ver Esperenme BR Clasificatoria BR Clasificatoria E Clasificatoria O Ahí está No 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 Que sueño Amigo Que sueño Que sueño Se van a matar al trueno Loco Solo quedan 4 personas Bueno 5 contando Si no contamos a patrón Quedan 5 personas Ya crearon la otra sala Tomás Le van a cobrar los diamantukis Ya Le llegó Le llegó Le llegó el cobro Pepe López Dijo Ya subí a Gran Maestro Subí al Maestro Tengo 7800 No 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 pagó Se lo olvidó Pagar Buenas ¿Cómo andaba Shander? ¿Todo bien Shander? Ay Ay Que sueño ¿Cómo estás Shander? ¿Todo bien Shander? Oye Shander ¿Qué pasa con tu Whatsapp? Te estoy mandando mensaje Y no contestas ¿Qué pasa con tu Whatsapp? Solo van a poder Entrar 3 En vez de resolver Pues si Ya se lo Con ese problema Ojo La gana Lucifer ¿Qué la gana? Estoy probando Jugar en móvil La siguiente Entro creo Dale Dale Uno de vida Uno de vida Uno de vida Lucifer No hombre Lo que no duró nada Buenas Ese Dale Juan Dale Juan A ver La gana Lucifer ¿No? Un Redmi 9 Ojo Un Redmi Que este Shander No Por ahora está el bicho Gente No está el bicho Invítame a Daniel Invítame a Daniel Invítame a la sala A ver Él se suponía Que yo había Terminado de crear La sala Nada más estoy esperando Que me invite El Daniel A ver Déjame Una Una Pues Dale Este De Dale Tomás Muchas gracias Para pasarte acá Loco Oye Pues Si puedes Después de Cuando ya terminaste De crear la sala Ya la puedes instalar What the fuck Donde me invitaron Uno no Que es esto Pero me intento Esperando a que me invite Este De Daniel No sé Que le pasó A Daniel A ver Dejen A ver Es que tengo Mucha gente agregada Pero es que no sé Quién tiene agregado Alex No sé quién sea Alex Adoban A ver A ver A ver A ver Aquí en otro Ese Reinaldo Ya nada más Nada más Pide los diamantes Y ahí ya no vino Igual como Igual como El Dani Loco Trujillo Taquito Dijo A Pepe El Prolog ¿Qué pasó? Dijo Se pasó Garena Nergio Al Pro 7 Yo lo tengo Aquí hice Nada más que Si lo llevo a utilizar En BR A ver Erg4 Gato ¿Qué va ganando En la encuesta Gente? ¿Qué va ganando En la encuesta? ¿Para de clasificatoria? A la bestia Va ganando Va ganando Va ganando BR WTF 22 votos BR Le cambio el título Le cambio el título Al directo Gente Para que hagamos Solo BR Yo soy hijo de Garena Miranda Martínez Dijo Pasa tu Andres Mina Dijo Yo soy el hijo De Garena Juan y los panas Caras sonrientes Con gafas de sol Dijo Projugamos Claro, claro Juan Dijo Alejandro Dijo Miranda No hagas spam Miranda Martínez Dijo Pasa tu Pues gente Espérame Ah mira Yo tengo ese igual Dale Pepe Dijo Pasa tu Sebastián González Dijo Juan y los panas Caras sonrientes Con gafas de sol Dijo Pro Juan juega Dijo Ya entonces Chao Voy a cargar Mi celu Pero te voy a ver Desde la tele Dale Juan Ah ahí te acepto Rx4 gato Dijo Pasa Juan y los panas Caras sonrientes Con gafas de sol Dijo Código de escuadra Ya lo pasé Ya lo pasé A ver lo vuelvo a pasar Eh a lo mejor el lunes En la tardecita Es lo que estás haciendo Mira anda Eh una tremenda Spamista Ya 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 7412854 7412854 A la base Que rápido Mr. Pollo Lo más seguro Es que no nos voy a iniciar Por tu rango Gracias Gracias Calvin Gracias por suscribirte Lo que se agradece mucho Si no Ah Ah Eh Julián Porque ya no eres activo Y porque en el clan Pues ya no juegas ¿No? Y pues Quité Quité Pues tuve que dar un cupo Alguien más Perdón 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 Para sacarte Lo que Perdón Para sacarte Es que le tuve que dar el cupo Alguien más Alguien más Quería entrar en el clan Perdón Ahí te he aceptado Ahorita Creo que tengo el solicito Es Juanito Dale A ver si de pronto No duramos tanto Pero caralos por 300 segundos Los que estén haciendo spam Este de Pepe Los que veas que andan Haciendo mucho spam Eh Ahí si los bloqueas Por 300 segundos Creo que te parece Bloquear temporalmente Algo así te parece Ah Sí Sander Dijo Tapio la redmi Pro Sí pero lo que no me gusta El redmi Es que luego se me traba mucho Luego se traba mucho El redmi Literalmente A ver gente Déjenle sube tantito el juego No escucho nada WTF Bueno a ver Claro Claro Oye, pero va a haber un problema Con las clasificatorias ¿Cuál, cuál, cuál? Porque soy bronce y necesito niveles Ah, F, loco No, ¿cómo así? Ese no es un Redmi 9 Ese no es un Redmi 9, loco Ya ¿Quién sabe si es un Redmi 9? Creo es porque no tengo Ninguna aplicación todavía Ah, podría ser a lo mejor Ah, mío, si lo único que Se escucha bien Amigo, se lo escucha re bajo Con audífonos Te lo juro, se escucha bien bajo Un Redmi 9A creo que No va tan fluido, creo Estoy en Estoy en A ver, prego Va, va, va En la siguiente caigo en la zona azul Tiene que me consigo arma porque no tengo arma, loco Ah, sí, cierto, cierto Estoy hablando con el teléfono, gente De pronto se escuchan como que Como que Así como, no sé, un poco raro Es porque ando jugando acá Me enoja que no se escuche el juego, loco Eso me enoja Me enoja, me molesta Ya A ver, a ver No sé por qué se escucha bien bajo con los audífonos Ah, mío, no tengo arma Ni tu arma Ayuda, gente Yo no tengo arma Ay, ¿qué hice? Juan juega Dijo Voy a tratar de subir un poco de niveles Dale, dale Ah, mío, no tengo arma Solo tengo una fama Lo que no puedo hacer nada con las famas Será que de pronto Creo que por acá hay gente Por acá hay gente Así que pendiente Lo que no tengo arma Si escucho muy fuerte, gente Me dicen para que le baje Escucho muy fuerte Me dicen para que le baje A ver, a ver, a ver Perfecto Pepe El Pro López Dijo Te reto va a jugar Con la parafal A 40 Mis armas favoritas De Berr Uy, podría ser, eh Dijo Después que termines Esa partida Me quedas hoy Cuatro gatos Daniel Dijo Perdón Fui por las tortillas Dale, dale, dale Existe la de cazar Del rey Yo no la tengo No, no active Ay, amigo No te alcanzas a activar El bicho Dale, si lo matan Si lo matan El rey Ya la tengo creada Te estuve esperando, Daniel Te estuve esperando Para que me invitaras Yo llevo cinco años Jugando Free Free ¿Cuánta fue como que cinco? No son cinco así, ¿no? Eh, 2017 18, 18, 18, 19, 20, 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 20 ¿Qué pasa? Me están robando todo. No, me robaron. ¿Quién eres este de...? Me eliminaste de nombre. Ah, es que me cambié de nombre, me cambié de nombre, Trujillo. No te he eliminado, me cambié de nombre. Ya no me llamó Tecataquito, date cuenta. Estoy en el 1, acá está, mira. What the f... Ya se había pasado año nuevo. Eh, ¿quién está, loco? Uy, 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 uy. Yo lo seguí de atrás, loco, no tengo arma. Bueno, sí tengo arma, pero no traigo balas. Dijo, soy BTCRMNAL. Juan Cuega, dijo, un celular de 800 000 mil pesos chilenos. Yo tenía 450 000 pesos ahorrados. Y mis papás me ponen lo que falta. Ojo. Dijo, soy pobre. No, ma, ¿cómo así que eres pobre? No, 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 eso, nada de eso, gente, nada de eso. No se digan pobres porque no lo son. Bueno, son gente con dinero, ya. Tararara, vámonos, porque nos van a matar, loco. ¿Quién sabe cuánto sea 8 mil pesos? ¿Quién sabe cuánto sea 8 mil pesos con los chilenos? Siguiente, o haces la de cazar al rey, no la quiero desperdiciar. Dale, dale, dale. Sufizangame 123, LUT 23, dijo, holis. Hola, hola. Juan y los panas caras sonrientes con gafas de sol. ¿Cómo andas, Juanito? Loco, ahora jugamos. Dale, Juan, dale, dale. Salvador, dijo, yo soy pobre con dineros. X, de loco. ¿La viste? Tu, tu, ru, tu, ru. También no tengo botiquines. No traigo botis. Y no me puedo curar. No tengo por dónde curarme, loco. Tampoco tengo monedas para poder curar a los demás. Sufizangame 123, LUT 23, dijo, ¿me invitas o me agregas en Free Fire? Dale, dale. Dijo, son 800 000 mil pesos, no 800 000, porque con 800 000 mil no me alcanza para nada ni para la carcasa. Ay, no me digas eso, papu. ¿Cuál es tu nombre ahora para invitarte? Eh, soy de Free. No, llegó el mismo, loco. El mismo que... Ay, no. ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Cómo así? ¿Cómo andamos, Cuba? Todo bien. No, maluco. Hey, qué idea, loco. Dale, Juan. Creo que eliminó unos cuantos ahí. ¿Qué pasó? Mira. No, maluco. No, no te la creo, loco. No te la creo. No, no te la creo. No, maluco. No, no te la creo. 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 Gracias. A la bestia, pensé que ya nos habían matado, loco. Gracias. 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 No, 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 es que me cambié de nombre. ¿Cómo estás, caribe? ¿Cómo andamelo, loco? ¿No te saqué? Si nada más cerré la escuadra. ¡No! ¡No! ¡No lo compró! ¡No lo compró! ¡No la alcanzó a comprar, loco! No le alcanzó a comprar, mano Dale, Daniel Creo que ya escuché que te uniste ¿Cómo andamos, Adri? ¿Todo bien? Ay, amigo FF A ver, deja en cierro A ver, ahora sí, invítame, decrimina, invítame Claro, Caribe Ahora sí, invítame Ah, cierto, voy a aceptarle la soli a Cris Cris, Cris Ahí está Pero bueno, claro, Juan Vamos a hacer una solita ahorita Y ahorita hacemos este Ahorita hacemos este, un BR Está complicado, Pepe Bueno, espectador, crimina Ah, pero ¿qué va a hacer esta sala? Sala Cáceres Reyes Es esta, ¿no? Ok, ¿cuál es esta sala? Disculpa usted ¿Cuántas horas vas a estar? No lo sé Un poquito No creo estar mucho tiempo La verdad Hacía siete horas, ¿te imaginas? A ver, ahora sí, invítame, decrimina Región E.U. Gente, Región E.U. A la vez de quince mil pesos mexicanos A la vez es mucho ¿Cómo andas, Andrés? A ver Ahí está la sala No sé de qué sea la sala ¿De qué es la sala, crimina? Ya se me olvidó hasta a mí, loco Se me olvidó de qué era la sala ¿Qué te había dicho? Me lee HP200 ¿De qué es esta sala, crimina? A ver, ¿quién te queda Moteo desde el Directo Desde el Discord Ah, ¿no? Ah, ando moteo Dale, Adri A ver No tengo ni para yo Comprarme el pase, loco Región E.U. Gente, Región E.U. Ah, bueno Entonces ponme jugador Entonces, este Dani Ponme jugador No, no estamos haciendo salas Por premio, cubano Ya pasó Broma regalada Yo tengo Y yo Paca de recarga, loco F, F Hola, Daniel A ver, ojo Daniel Dijo ¿Cuál es la contra? Eh, no me ha pasado contra Hola A ver, espera Creo que esto A ver Hola, Daniel ¿Me escuchas? Hola, hola, hola ¿Cómo estás, Trujillo? Te oí, yo Espérame, Angel Díjeme, pongo los audífonos ¿Cuál es la risico? ¿Cuál es la risico? Dijo Es que prefieres comprarme un celular bueno para después no comprarme cada tres años Nayib Ispacico Salas Dijo Yo soy Nayib Ispacico Salas Podría ser una opción, la verdad es que sí El segundo Ay, ay, ay Listo, listo A ver Ah, no me ha dado contra Crimina, dame contra Y ponme en jugador, porfa Crimina, ponme en jugador Y dame contra Eh, ay Yo también Soy segundo Cac, capela, león Ahí lo hago pues, Pepe La contraseña, no me ha dado la contraseña Ah, ya me la dio, ya me la dio A ver, la contra, gente Doscientos, la contra, doscientos La contra, doscientos, gente Recuerden que esa es la casa de regente ¿Cómo anda más, Pepe? Un celular bueno acá Pues está bien, Juan, la verdad que está bien Solo tienes que aprender a no estropear un teléfono A no dañarle en pocas palabras ¿Cómo que? ¿Por qué me sacó de la zona de pronto, Trujillo? ¿Por qué me sacó de pronto de la nada, Crimina? Yo diciendo Trujillo Sí, ya miré Discord ¿Por qué se mutieron, what the fuck? Me sacó de la sala, este, se me voy a acabar, bro Ahí está ¿Me sacó de la sala? Me sacó, X, ¿de cómo que te sacó? Me sacó, X, ¿de cómo que te sacó? Sí, no, ¿por qué? Caribe es bandera de México Digo, no mucho tiempo vele a la sala Ese cerro Ah, se cerró Me cerró la sala Digo, a mí me sacó de la sala Ah, se cerró la sala, decía Ya la creo, ya la creo Sí, sí, a ver Sí, sí, a ver Ya creo, otra sala, Eric Todavía no la creen que tenemos ¿Cómo estamos, Ashley? Ashley, primera directo O sea, se puso pared X, de la co Ya que eran las siguientes a la gente Ya la crearon Ya la crearon Eh, pero es a la casa rey este de Pepe Sí, literalmente A ver No, man Eric, pásame contra, por favor El ID, el ID es 9914 Voy, Pepe Es que estaba así Esa la casa rey X, de A ver Ya la tienes creada, Daniel Ahí te invito, Daniel Ahí te invito Dani, 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 Dani ¿Cómo se llamaba? Crimina, ¿no? Crimina Voy, voy, voy Espérame, espérame Ah, pero Crimina está en la sala, ¿no? Ahí está Dale, Juan Dale, dale A ver, recuerden que esta sala cazada rey, gente Recuerden, sala cazar al rey Eh, ¿qué región es región EU, gente? Ahí está, espérame Dica, chicos, si me pasó contra Sí me pasó A ver 27 la contra Claro, Ashley La contra es 27, gente Contra 27 Se me olvidó que me invitará a Crimina, loco Ah, se me trabó el teléfono Se me trabó el Redmi Se me trabó el Chai Phone Qué insano Eh, la región, gente La región es EU ¿De quién quiere el teléfono? Ahí te invito, Daniel Ahí te invito, ahí te invito Tampoco creo que se haya llenado la sala No más, Shander Es, eh, ahorita Cuba No estamos jugando Ahorita BR Estamos haciendo la salita Tuvo que reiniciar El Eric, loco Ahí te invito a Crimina A ver Aslein Berrones Dijo Soy Antras 2 Sifone Truquillo Taquito Dijo Región EU No Nayibis Pacheco Salas Dijo Bro me ayuda a su vida heroico Claro, claro Aslein Berrones No me carga El número 15 Nayibis Pacheco Salas Dijo Estoy en Diamante 4 Edwan Moises Dijo Contra ¿Cómo que se le echó a Kakaroto, Pepe? ¿Por qué silencias a las personas, loco? La contra es 27, gente Carga Necesito que me cargue acá para poder Ahí está Crimina Acá está Crimina La contra es 27, gente Dentro Crimina ¿Cómo? Aquí está, loco Dijo Me ayudaras Eh, sí Nayibis Nayibis Truquillo Taquito Dijo Contra 27 A ver Voy a quitarle mota a Pepe Porque Pepe Estuvo bloqueando a gente Espérame, gente A quitar eso Es que me están diciendo Pepe Que estuviste bloqueando a gente Alejandro Zambrano Alejandro Zambrano Dijo ¿De qué es la sala? Juan y los panas caras sonrientes La sala es este De Casar de Rey Pepe El Proloques Dijo No Daniel Dijo Turururururú Pepe Pepe El Proloques Dijo No Juan Esteban Bedoya Tobar Dijo Contra 27 Triliva bandera del Salvador Espérame, gente Estoy haciendo acá algo Oye, deja que mi primo se una Trujillo Taquito Dijo Me bloqueo Pepe El Proloques Dijo Hace como dos horas ¿Qué pasó, Pepe? Dijo Me agregas Taquito Dijo Sal a Casar Al Rey Región Ahí está, gente Ahora sí Entró Free Fire Ah, me bloqueo Dijo que me pregunto Dale a Cris Cris Es que Pepe Me están diciendo Que estuviste bloqueando A gente Eh, yo, gente Me tienen que ir a matar A mí Sin arma Solo con puro Un poquito de eso Tienen que ir a matarme Se dieron Ahorita lo checamos Pepe Pero me está diciendo Que lo bloqueaste A ver Eh, voy a chocar Que no hay a hacker Si ves que hay hacker Este X de Etafias What the fuck We went After After Heller After Heller Dijo Miente Sogidilangame 123 Luz 23 Ala Ala Dale Dilan Oye Dejas Puse Meta Mi primo Claro, claro, claro El pana Rabbit Es hacker Es hacker Son hackers ¿Qué es? ¿Cómo que tan malo? Es que me están diciendo Ahorita Ahorita te muestro ¿Quién me dijo? Me dijo Kakaroto Soy de Lila Es que me dijo Que lo bloqueaste ¿Cómo andamos Aroncho? Bienvenida directo ¿Cómo andamos El pana Rabbit? Bienvenida directo ¿Qué me haces esto? Juan Esteban Bedoya Tobar Dijo Tenemos que matar A Puño No, gente Me tienen que matar a mí Son hackers Juan Bacano Papacito Pues ahorita te regreso No antes de este Pepe Pero pues me estaban Diciendo que Que lo que dice Es una persona ¿Cómo? Saludito Santiago La contra es este De 27 Giovanni Silenciaron Porque mi nombre Aparece Con una roya roja ¿Una roya roja? ¿Cómo? Dijo Contesta Kakaroto Sander Dijo El 25 Es hacker Julián Dijo No más Sander Haciendo salas O solo De 45 De 45 Julián A ver Eric Si ves a un hacker Este lo sacas Yo voy a checar acá De pronto Recuerden que es A la cazada rey Me tienen que ir a cazar A mí sin armas Solo con puro machete No me tiene que matar Kakaroto es este Este de Pepe El que había ganado La otra sala De Simón Dice Claro Chris Saludame Como un caballero taco Muy buenas Criaturitas del señor ¿Cómo estamos Tapias? Ven el directo loco Saluditos Tapia Y son El Tapia Y son Retrofieles El Panarrabi Dijo Bro inicia Giovanni Espérame gente Estoy llegando Que no había hacker Dijo Bro yo te puedo Crear tele a otra Sofimilangame 123 Luz 23 Dijo Me agregas Pueta José Yapi Saca a Totoyota ¿Quién es Totoyota Del directo gente? ¿Quién es Totoyota Del directo? ¿Será Julián? Ya Alejandro ¿Cómo así que es Hacker? ¿Se puede unir mi primo? Sí, sí, sí Se puede unir Se puede unir Ahí te agrego Ahí te agrego Pero necesitas a ver ¿Quién es Totoyota? Para 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 que Dale Dilan Dale Dale Si te mato Con salte ¿Qué pasa? Ah, espera Bueno Totoyota No contestó ¿Quién es Vitoleo Gente? Que comente Vitoleo Tía Paola ¿Y a cuándo me la debe? Dale Tapias Tapias Este de Daniel Ahí veo Bueno, sí, sí Te voy a dar mod ¿Qué pasó? Uno que hace a España Otro que me estaba tirando Hey Juan y los panas Caras sonrientes Con gafas de sol Dijo Soy de Lila Juan y los panas Caras sonrientes Con gafas de sol Dijo Agragame Dijo Tía Paola Tía Paola ¿Cuál es esa? Dijo Bro Saca Ah, ya lo saco Saca Vitoleo ¿Cómo? 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 Julián con otro teléfono? Saca Juan Y saca Saca Juan De la 33 ¿Qué es eso? Antrax No, ya se me llenó La solicitud De loco Saca el 11 Saca el 11 Saca el 11 Saca el 11 De custom La contra es 27 Gente La contra 27 Contra 27 Gente Contra 27 Dijo Agragame Cuba 80 S Dijo 11 Luaker Ya lo sacaron Dijo Saquen al 9 Riva bandera De El Salvador Dijo ¿Cuál ¿Cuál es la contraseña? 27 Dijo El 42 Es hacker Tiene 75 Regresó Regresó Regresame Ahí te lo regreso Espérame Bueno Malditos visitar Malditos visitados A la sala Mejor VR De declarar Ahorita acabamos de Terminar de jugar Este una VR ¿Cuál es la contra? La contra es 27 Díctame el ID El ID es 99 14 45 43 43 99 14 45 43 99 14 45 43 Me apareció Con una relleta roja Y me explicas La verdad No sabía decirte Dylan Bro ¿Puedo entrar Clan? Claro Navies No Pepe Deja la sala ¿Cómo así que? Deja la sala Pero gente Dejen quito Ahí está Quita el speech chat Pepe Vales Bro ¿Qué pasó Juan? No saques a mi primo Dale Soy de Lila ¿Cómo así que eres de Lila? ¿Se puede jugar con Cla? Sí Pero me tienen que matar A puro bastón Y a puro machete Gente Esa es la casa de rey ¿Por qué bro? Sí Busco clan ¿Será? ¿Se puede jugar con Cla? Sí se puede jugar con Cla Entre tapias Faltan tres Pepe Pepe No Te estoy esperando Con la soli Hazme modo No te voy a fallar No quiero jugar Chino Chino No sé qué escribir Pepe ¿Se puede jugar con Cla? Sí Pero no Mi primo Es el once No lo saques Dale No lo sacó Andrés Me sacó de la sala ¿Saben qué? ¿Saben? Dicen ¿Se imaginan? Me remueve la sala Hijo de su X de Xander Hijo de su madre No hombre Me llamo así Soy de Lila Ah vale Vale Maldito Yo nos dañó el versus Sí literalmente Yo nos dañó todo el versus Loco Maldito Te voy a poner Aroncho No hagas mucho spam Sí porfa Te puede bloquear el bot Te puede bloquear el botito Y creo que ese es código morse ¿No? Ya ¿Cómo eran los numeritos esos? No recuerdo cuáles eran los números Es que recuerdo que antes había Había que se hablaba entre números Que era 001 001 00 00 01 01 01 01 00 ¿La qué será? Lo bloqueé Lo bloqueé Soy el bot más insano Whatsapp X de Loco A ver gente Ah cierto Debe decir porque estoy jugando Pero ya recordé Recuerden gente Está la cazada rey Me tienen que cazar a mí El que no me El que no me llegue a matar Eh Todavía 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 chévere Bro estaba Estaba atrás tuyo ¿Dónde caes? Eh No sé No sé Recuerden Me tienen que ir a cazar a mi gente Espero que le haya quitado Mira precisa Loco No Puso habilidades Nah Loco Se me olvidó Si es de que configurara la sala L Eric Loco Si me Si me vas a realizar El Si esto lo voy a Regresar Pepe Si te lo voy a regresar Si te lo voy a regresar Loco Ay Igual se me olvidó decirles Eh Se me También se me olvidó decirles Lo de Ah Lo de la velocidad Ah Creo que no hay velocidad Loco Creo que no hay velocidad Si hay velocidad Ya con eso la armamos Si hay velocidad Ya con eso la armo Loco No hay velocidad No hay velocidad Bueno Ni moj gente Tocará meternos a puñetazos Tocará matarnos a puñetazos Loco Se me olvidó decirle Que la configurado Vamos a darle Vamos a darle Una vuelta a todo el mapa Gente Vamos a darle una vuelta A todo el mapa Vamos a darle una vueltita A todo el mapa Ya nos dejé caer A Eric Es que creo que fue ¿Cuál fue el problema? Es que no le dije Que la quedara bien O sea no le dije Que la modificara Día 7 Día 7 Pidiendo el directo De esto Hombre Me invitas A la siguiente sala Es que se me Pogó el cel No estoy Dale Daniel Ahí te invitan La siguiente va Yo no sé Cual fue la razón Si yo te estaba Dando todo Mi amor Bro Alguien tiene arma Si ya vi que alguien Tiene arma No le hagan caso Gente No le hagan caso Llega Llega a tapas Y mata a tapas Con un M4 A uno No ¿Cómo así? Esa me le da Esca Luqueta Capela León Ahorita la solito Hizo Pepe WTF Tremendo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que me lanzó? WTF Ah Quiero VR Ahorita con más VR Gente Es que ahorita Creé la sala Porque pues no sé Ahorita con más VR Ahorita creo El código de escuadra Soy yo Como si quieres tú What's up Ando con parafa No vale ¿Te imaginas? Ah mira Antrax Antrax Pod Ah mira Me van a matar Ya loco A ver De todos modos Si me matan Pues no salimos ya Porque pues la sala No está bien creada Quiero mi libro De reclamo Y mi cuenta secundaria Sí Y mi cuenta secundaria Será Será manito Será A ver Iba a tirar la pared Pero sé que me va a servir Es infinita ¿no? No no es infinita No es infinita A ver Maté uno Que uno que tenía MF5 Y vino otro Y me mató No Caribe F Ando matando A medio mundo Sí, sí, sí Literalmente Ya ando corriendo Por mi vida Loco Ya ando corriendo Por mi vida Le voy a dar Toda la vuelta Al mapa Loco Mira le voy a dar Toda la vuelta A la línea esta La de la zona Le voy a dar vuelta Uy, 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 Estuve preguntando quién eran y nadie contestó Así que de pronto por eso estoy diciendo que lo sacaran Pero pues yo no te saqué Te sacó el Eric porque le decía que yo te sacara Ya, entendió X de loco Estoy muerto, estoy muerto ya Ando muerto, bitch Paola, a mí también me sacaron X de loco, yo te saqué por favor Hola bro, perdón por llegar tarde a tu directo Dale Carlos, no te preocupes loco, no te preocupes No te preocupes mi loco Está bien, ¿qué pasó? Imagínate mi cuarto como viejo Viejos tiempos, ¿cómo así como viejos tiempos? Oye baby Dime cómo está todo porque yo soy Vierto Sacando la macro, whatsapp Sacando la macro, whatsapp Amiga, necesito curarme Ah, de por acá los horas, dos horas tarde Tía Paola X de loco Una monster Me mató el man de la katana Y el de la monster La atropello Bueno gente, salganse de la sala A ver Vamos a crear otra sala más Y ahí ya jugamos VR, ¿va? Jugamos otra sala más Y de ahí ya jugamos VR Te di chupapi Hacemos otra sala que sea rey Es que esa no salió muy bien, loco Esa no salió muy bien, loco A ver Creo que yo no tengo sala, ¿verdad? Ya me quedé sin salas O salas de habilidades Voy, voy, voy Es que el lado siguiente Es que, ay, ya no tengo sala Yo la creo No puso Soy ese Yo la creo Yo te la creo Dale Giovanni, créala pues No puso piso en la pared ¿Cómo así que no puso piso en la pared? Vamos por eso Si llegamos ¿Será que si llegamos? Niño Flow No, porque me voy a tener una sala de creto mapa Soy pésimo Pa' pdp Será 50 likes, gente Será que si llegamos a 50 likes Ya, Paola, ya la creo Ya la van a crear, Juan Ya la van a crear Pero agrégame Tengo lista llena Ah, mira No, no, ya no la crees Ya no la crees Región Sur No, Redmi Estamos en región de Estados Unidos De pronto si eres de región sur Y quieres jugar las salas solo por diversión Pues en mi tutorial En mi canal de YouTube Hay un tutorial de cómo crear una cuenta De Estados Unidos Este Rodney Por si lo quieres ir a ver de pronto Déjame entrar Dale, Paul De corre, gente Sala, cazada, rey Sala, cazada, rey, gente No, no No, pared Porque no puso Pisciste pico Las habilidades Eh, ahorita le digo Quinta habilidades Este, Pepe Para que Y ahorita Cucurete que hemos BR Ya me pongo las habilidades, Pepe Déjame entrar Claro, Paul Pero, ¿quién eres? Eres Vitaleo, ¿no? Eras ese Eh, pero mando un saludo Alejandro, por favor Saluditos, Alejandro De parte de Takis Fuego Eh, ¿qué momento? Este man ya tiene dos K guata ¿Qué es de a Julián? Mitas, por favor Ahí te invito, Crimina Ah A ver Mitas, por favor Ahí te invito, Crimina No vais a sacar a este Este, Kakaroto No vais a sacar a Crimina Por favor No vais a sacar a Crimina ¿Dónde estás, Crimina? Que no me apareces No me aparece, loco Paso el link del video Como crear una cuenta Pues sí, Tapia Si quieres Dale, Redmi 7 De pronto A ver Amigo, no me aparece, Crimina A Lucifer No, no, no No me aparece, Crimina Crimina, ¿estás conectado o qué? La contra Gracias, bro De nada Invitas No me aparece No me aparece Guasa Me invita a la contra Me invita Ni puedo poner Mi te invita Me agregas Bro, me agregas Sácalo de la sala La contra Soy Teme Igual Te invito El idioma La contra Ahí te pasa la contra, gente Prueba, Tatito ¿Qué me puso? Eh, Takito, oye, Takito ¿Qué puso? Si me trago mi iPhone Ah Tremenda es para mí Se de Kakaroto Takito, oye, Takito Oye, te Te tengo que decir algo ¿Qué cosa? Pásame contra, Kakaroto Pásame contra Y ahorita te digo que Ahorita te digo que Modifique la sala Creo que no está Creo que no está bien ¿Es que me pasa contra? Díjense que sí me pasó contra Sí, ya me pasó contra Déjenla checo Ah, 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 ah Ay, ya me pasó contra La contra es 88, gente Contra 88 Ah, la contra es 88, gente Eh, déjame reírse Me invita así Ay, no más Cacarote Cacarote este Se me trajo Pásame la contra, contra 88 Ya no me llamo Nickbot, ahora me llamo Ninbot ¿Cómo así? Sí, por Caribe, invítame ¿Qué pasa Caribe? Me sacaron de la sala Me faltan 9 likes para los 100 ¿Faltan 9 likes para cómo? Que para los 100 Ah, que corrió todo mi enemigo Me regas, claro Dylan Contra 88 Se me trabó mi Redmi A mí no, mira A mí no se me trabó mi Redmi A mí no se me trabó mi Redmi Qué raro, loco A mí se me trabó mi Redmi, what the fuck Checa la contra 5 segundos, después se la olvida Es que luego se me olvida, loco Luego se me olvida, cuando es una contra como que, no sé Como que muchos números, pero se me olvida El mañador, ah, te lo doy Pepe Déjate lo olvidando de una vez Voy a reiniciar rapidote Oye, me alegra, claro Juan, claro Juanito Taco, ya tengo El GRL en 120 de FIFA Sí vi, Julián, sí vi, sí vi Tremendo GRL ¿Para cuándo un FIFA o qué? No, porque bloqueas a... No, Tapias Porque andas bloqueando, loco Tapias, no andas bloqueando a la gente Si no, igual a usted le voy a tener que quitar a moda Ah, bro, después el ciego dijo Volveré a ver, todos se rieron Menos el sordo Está bien Qué buen chiste, la verdad Loco, ya estaba viendo un video Y de repente me salió un video donde decían ¿Por qué? ¿Por qué? No, no recuerdo ¿Por qué los? ¿Por qué? Ah, ¿cómo era? ¿Por qué los de... Eta, deja de instalar Y discordarle, Julián Ya tienes otro teléfono, ¿no, Julián? A ver, recuerdo No recuerdo cómo era el chiste Era ¿Por qué Estados Unidos no puede... No, ¿cómo era? Ah, ¿cómo era ese chiste? Se me olvidó el chiste Pero era Era uno bueno, loco Uno bueno Pero es que Bueno, ya me metí Por insistir La contra La contra es 88 Ahorita déjame instalar Discord, dale, dale Ya bloquearía a todos Pero solo sé Solo porque Me quitan Como así Esa es la normal Sí, esa es la normal, gente Ahí te invito, crimina Invita, ya me metí Ahí te invito, te invito Corro, corro, crimina Ahí está, crimina Y invito a Eric Eric y creo a la otra sala Pobre Eric Ahí está, crimina Creo que ya está, ¿no? El pro en BR Ojo, el pro en BR Agrega Deja que termine Esta partida Ya te agrego, va Me bloquearon Me bloquearon Desde que Para Hicieras Hicieras moderador Soy Pepe Pero ya te di mod Pepe Nada más de que te pase Los cinco minutitos Y ya Pero ya tienes moderador ¿Cómo estás, Kraken? Gracias por suscribirte Lo que se atraece mucho Besitos Soy Azul Azul Tía Paola ¿Cómo así? Agréame Ahí te agrego, Juan Pero es que tengo lista llena Di que no me saquen No saquen No saquen azul, gente No saquen azul A ver, de pronto Kakaroto configurar A ver Déjame chocarle Como si está bien configurada Créala En I-Dropen No I-Banave No Mira, Precisa Está bien Propia arma No Aunque no hace falta Pero bueno, no No Y no Ahí está Mira, ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Para que lo veas Cómo está la sala creada De Kakaroto Nada más para que veas Ahí desde la tele No sé dónde lo estás viendo Fíjalo Ahorita lo fijo 40 hacker Ahorita lo chico caribe Espérame Está llena la sala Sí, sí, sí No, sí, no Inicia Ahorita inicia, gente Espérame Le estoy diciendo Que modifique la sala Porque no está bien modificada Oye, estoy en espectador Dale, Chris Chris Pero pongo sala Ya la crearon Ya la crearon Tranqui Ya la crearon, loco Viteleo ¿Qué dijo? Viteleo es mi mano Mis manitos no lo saquen Dale, Paul Dale, dale Eh, pero tengo tres Ojo Kakaroto de mí ¿Qué pasó ahora? La contra La contra es 88, gente Contra 88 No estén sacando No estén sacando a Shander Gente, no saquen a Teca Shander Shander Es Shander Que está acá en el directo Es el moderador Nada más que es de región sur, gente No lo saquen Porque es de región sur, gente No lo están sacando A ver Dejen cheque ahora sí A ver Gente, la contra es 88 De pronto para los que quieran entrar, loco Contra 88, loco A ver Queda un cupo Voy a checar que no haya hacker, loco Voy a checar que no haya hacker ¿Quién es Medium Y que comenten en el chat, loco? ¿Quién es Medium Y que comenten en el chat? A la base, loco Pero me das Mod Ahí te doy Mod, crimina ¿De qué es la sala? La sala es cazada, cazada, rey, gente Yo lo puse No La sala ¿Quién es Medium, gente? ¿Quién es Medium? Eh Presionado número Chander No vale, loco ¿Quién es Medium, gente? ¿Quién es Medium? Si no contesta Lo ponemos espectador, gente Bueno, lo que lo saque Mira, ahí está Shander Ahí está Ahí anda el Shander Gente, no me sacan al Shander, porfa Shander es el Es el calma del adorno Nada más que es de región sur Saca uno Sí, eh Saca Medium Saca, saca Medium Este Kakaroto ¿Buena? A ver, ahorita te digo ¿Quién sacas? A ver, ahorita te digo ¿Quién sacas aparte? A ver Voy a checar si hay otro bronce Si hay otro bronce Que comenten en el chat Si hay otro bronce Este, que comenten Mira, acá está Soy de Lila Creo que es este Juan, ¿no? Espera, ahorita te digo A ver, 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 ahorita te digo Insano Caribe Menenda Caribe Raz After Matasakura Matasakura Matasakura, para allá Juanes Bueno, acá está el otro Trujillo Acá está el otro After Creo que así se dice Plaga Iker I TT Raikel Skill Irving Bueno Anthrax Nada, nada Dino Replica Ah, mira Casa Azul Aidan Recuerda gente Que está la Casa Rey Ahora sí A ver Saca uno Juan Última Última avortencia No spam Si no, vayan por 5 minutos ¿Qué está haciendo Juan? Ah, Juan No hagas mucho spam Por favor, es cierto, es cierto Manda a Soli Para que Para que haga la próxima La próxima Tiene Cracken Para que te envíe solicitud Es que tengo la lista llena De pronto igual No, es mi primo ¿Qué pasó? ¿Qué nota, primo? Me viene a mi primo No ¿Por qué no me dijiste Karima Crisma? Estuve preguntándolo Gracias por invitarme De nada De nada, crimina Me hubiese dicho Cris Bro, en este hombre Me puse TK TK Ojo, ojo, ojo Bro, ¿puedo hacer la próxima? Claro, creo que Inicia este A ver Pero me deja chico Está bien, ¿no? Yo igual Creo que yo igual Tengo puesto así Este nombre Sí, ya está Todo bien Ya está Todo bien Puedes iniciar Este de Este de Kakaroto Inicia ahora sí Andamos todos ¿Qué pasó, cariño? ¿Por qué te insultan? ¿Qué pasó? El Pepe ¿Qué pasó? ¿Quién andan insultando? ¿Quién andan insultando? ¿Quién andan insultando A la sala, loco? Eh, me digas Voy a crear la siguiente sala Eh, me quises a mí Pues ahí te agrego, Dylan Ahí te agrego a ti Y ahí te agrego a Kraken Ah No, Chris Chris, no lo vi Perdón, perdón A ver, déjalo, checo No, no me apareció acá, loco Perdón, perdón Perdón, Chris Te invito a la siguiente Y invitas a tu primo, ¿va? Bueno, a tu hermanito Creo que es tu hermanito A ver, déjalo, besita A ver, déjalo Eh, no es para presumir Pero me gradué en Free Es que, ay, entendí ¿Por qué, Shander? Eso todavía no, eso todavía Acá en Estados Unidos Todavía no sale, Shander Lo de graduarte O sea, lo de Lo del diploma ¿En qué región empezaste? ¿O en qué paso empezaste? Mejor dicho Todavía no sale acá en Free, loco Ah, inicia este De Kakaroto Inicia Kakaroto, inicia ¿Qué pasó, Kakaroto? Vi que puso taco Dime una frase de Free Fallero Ojo Ok, dale, Crisma Crisma, ¿por qué no digo Crisma? Dale, Cris Se me pega Crisma, ¿no? No sé por qué Se me pega Se me pega mucho Crisma Ariega, Taquito Tengo lista llena, gente No nos puedo agregar Mira, tengo lista llena Límite de soltíos alcanzado Bro, eh, dijo que empezó Desde Sakura, pero Ay, no es verdad ¿Cómo así? Me dijo que empecé Desde Sakura, pero no es verdad No era verdad Y tenías Y tenías este El Hip Hop No era verdad Y tenía el Hip Hop Me saqué en Hatward Pal piso, bot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo algo Me dijo algo Kakaroto Me metes a tu clan Claro, claro T26 Apumes Dos Dos ¿Qué? Sakura 44 Hacker Kunai El 33 33 Pero no son hackers Mira, ahí entró El medio en el Vitaleo Vitaleo, ¿quién es, gente? Vitaleo que comenten en chat Vitaleo, si no comenten en chat Lo mandamos a Lo mandamos a mimir, gente Oye, yo me voy Tengo pila Te voy a ver Dale, dale, Pepe ¿Puedo poner la siguiente sala? Claro, creo que Claro, claro A ver, déjame preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Tengo sueño Cállate ¿Cómo así? Soy yo Ah, ok, ok, ok A lo mejor No creo, loco No, inicia, inicia ¿Me invitas? Creo que sí, ¿no, Andrés? Sí No tengo, tengo lista llena Tengo lista llena Tengo Lista Ah, ya inicia Dije que inicia Porque después se me cierra la sala Sí, sí, sí Ya, ya Sacaste al 48 No lo saqué Sacate al 48 ¿Qué pasó? No, sacarás al 48 Era hacker No, el 48 No, Daniel El 48 no es hacker El 48 no es hacker El 48 es Sander El 48 es Sander Eh Ya me voy Tengo placa Dale, dale Porque el gente Vitorio es mi hermano No lo saquen Ah, Vitorio Ah, dale, dale Sí, soy yo Soy yo Ah Yo soy el 48 No es hacker Daniel, no es hacker Oye, me pagaron toda mi familia Por algo que no hice Ay, me pegaron ¿Qué hiciste? Dilan, ahora ¿Qué no hiciste? Ya estoy diciendo ¿Qué hiciste? No, ¿qué no hiciste este, Dilan? ¿Por qué te pegaron? ¿Qué pensaron que hiciste? ¿Qué? Ay, amigo Ah, mi espalda Se moría épicamente Ya ¿Cuántas horas llevo? Dos horas apenas llevo, loco WTF, weón Yo pensé que llevaba más horas Gente, vamos por esos 60 likes Vamos por esos 60 likes Gente, ¿será que se puede? Me siento insano Sin poder matar Recuerden que es Sala Cazara Rey, gente Recuerden Sala Cazara Rey Recuerden, gente Sala Cazara Al Rey Me tienen que ir A matar A mí ¿Ok? Bro, las habilidades son Capela Luqueta León Capela Creo que sí las tengo Sí tengo las tres Nada más que creo que No tengo a Capela Las dos que dijiste Se las tengo Pero no tengo a Capela O sea, a Capela Equipada En pocas palabras Gente, recuerden Me tienen que Ir A matar Hello A mí Voy a caer arriba de esta planta Voy a caer arriba de esta plantita Acá nadie me va a matar Es que soy muy insano Voy a activar los potips Voy a activar los potips Voy a activar los potips Nadie llega Ah, sí llegaron ¿En qué momento llegaron? What the fuck ¿En qué momento llegaron? No los vi Me siento y salen Se pueden matar Ah, pensaron que Que le pegué a mi hermano Hace un mes Pero fue Ay, pero fue mi hermano De 19 años ¿Cómo así que le pegaste A tu hermano de 19 años? Si no tienes a Capela Usa Nikita Pero Nikita no es para curar O no recuerdo quién era Ah Ahí está Ah, pero tiene salto, ¿no? Uy No Dime que no tiene daño de caída La gente está intentando subir, loco Vámonos Vámonos Vámonos, señores Spanky Vámonos Ay, 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 ay Yo te cubro Dale, dale, cúbreme, cúbreme Chicas, que no me maten con armas Porfa X, dale A ver A ver, gente De pronto A ver si podemos ganar esta salita Corriendo nada más Hola, bro Le pegaba con la puñetazo Ya Le pegábamos en sanito A la bestia, loco No volteé No, no quiero voltear para atrás No quiero voltear a ver atrás No quiero voltear a ver atrás Gente con armas Gente con armas Gente matándose Nah Me sacaron No, como Como así ¿Qué te sacaron? A ver, no quiero voltear a ver atrás No sé dónde pegué No sé dónde pegué A mi hermano recién nacido Pero fue Pero fue a mi hermano De 19 Ah, o sea Pensaron que le habías pegado A tu hermano recién nacido Pero le pegaste a tu hermano De 19 años A la vez Como que le pegaste a tu hermano De 19 años Bueno, eso es lo que yo entendí, ¿no? Sí, bueno A la siguiente te invito Nayibis Nayibis ¿Por qué le digo Nayibis? Se llama Nayibis Uy Uy Uy, me van Casi ¿Cómo estás, Diego? No me han llegado Así Diego Es que Vázquez No te ha recargado Ya el hijo de su madre No te ha recargado, loco Al que yo sí Ya le recargué Fueron a los otros El Vázquez Es que no te ha recargado Es el Vázquez Pero déjame Conto yo mejor Yo te recargo, Diego Porque es el Vázquez El Vázquez Es el que no te ha recargado El que El que iba a recargar Los diamantes Es el Vázquez Pero ya le digo hoy Yo ya le recargué A unos dos Que con los que le ayudé Pero pues le faltan cinco Que las tiene que recargar Le recargará el Vázquez Y todavía no les ha recargado Loco Pero bueno Le recargo el Vázquez Pero bueno Ahorita veo si Yo Te voy a recargar Hoy, Mateo Bueno, creo que no tengo dinero Hoy, pero Déjame consigo el dinero Ya te recargo, va Ah, me mató Me mató uno Que traía arma ¿Quién te mató, Daniel? ¿Quién te mató? Bueno, ¿Quién te mató el crimen? Uy, Azul Azul, andabas Oh, oh ¿Quién es el Monster? ¿Quién es el Monster? ¿Quién es el Monster? Ayúdame Ayúdame Ayúdame, papu Ayúdame Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, de pelado, de pelado Vámonos, corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, corre, corre Creo que es Tafia No sé quién sea, loco No No, la Monster No, 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 no La Monster, va No Me das Mod Ahí te doy Mod Y crimina Cuando crees la siguiente sala Ya me salgo como Me toca realizar Pues ya me salgo y te doy Mod No, amigo ¿Quién destruyó la Monster? Bueno, no importa Es válido que me destruyan la Monster Es válido que me destruyan la Monster Obviamente Pero pues Que utilicen arma Pues ahí sí ya no es válido Traían arma, bro ¿Quién traía arma? Ah, bueno Tranqui, tranqui, tranqui Me mató Kelvin Kelvin Ok, Kelvin estaba ananeado, gente Recuerden que lleva arma Estaba ananeado de la siguiente sala, gente Así que de pronto Si tú utilizaste esa arma Bueno, hay gente Que está utilizando arma ahorita Recuerden Si tú utilizaste Ahorita me estás utilizando arma Estás ananeado De la siguiente sala, loco Alguien que me anda esperando Con arma, loco Ni sé quién sea Pero Que se lo maten Tararararara Las habilidades son Cacapela Si no tienes Acapela Osa Nikita Puede llevar más balas Así hace más daño Con las balas AR Ah, pero Ah ¿Cómo? Bro, cuando tenga Tenga más Me regala Ay Pero cuando tenga más Me regala espacio Claro, este Nachibis Pero pues es que No puedo estar regalando Así porque sí O sea, tengo que hacer Un torneo Algo Soltó Sus dulces Digo Hola ¿Cómo andamos Kendai? ¿Cómo andamos Mi Kendaitito? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Eh, gente Tengo un canal secundario De pronto, eh Por si quieren ir a suscribirse Les agradecería mucho Tengo un canal secundario Por ahí, gente No sé si quieren ir a suscribir A por ahí No Cagué 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 Ay, amigo Te juro que por un momento Dije Ya cagué acá, loco Te juro que por un momento Dije Ya valí acá Ya valí Ya perdí Porque quiero que Quitaran la cuenta Y no puedo recargar Ah, dale, dale Bien, ¿y tú? Pues qué buena, güey Qué buena, güey Qué bueno, Kendai Eh, Kendai ¿Por qué no te cambias el nombre? Porque no puedo No puedo estar No puedo estar Diciéndote así, güey Porque luego me confundo mucho Me confundo demasiado Diciéndote, güey Me confundo mucho Diciéndote, güey ¿Qué es el...? Ay, amigo No estoy lanzando granadas, gente Nada, increíble Toda la vida que me ocurrió No sirvió para nada Porque ya me la bajaron, loco Toda la vida que me ocurrió No sirvió para nada Porque ya me quitaron La vajida La vajida La vida La vajida Diciendo la vajida La vajida, yo Ah, me mató Ante Relix No estoy matando, gente No estoy matando, loco Luego por eso Bananeo, gente Y luego se están quejando Ustedes porque No, mala idea Mal idea, mal idea Mal idea, mal idea No, pucha, güey Ya me quitaron No utilicen las armas, gente No utilicen las armas Bro, youtuber Bro, en YouTube Me voy a ponerte acá Daniel Ojo, Daniel Será Uy Eh, que me anda matando Loco, no, hombre No hay necesidad de matarme, gente No hay necesidad No hay ninguna necesidad De que me estén matando No F, loco, la perdí Buena, que me mató Insano me mató, loco Le envío a solicitud Buena, insano Buena, buena, buena Buena, insano me mató, legal Desde hace rato veo que me anda Me anda siguiendo Estoy viendo Estoy viendo por mi pantalla El directo Ah Ala, ala Ala, ala El kendai Bienito, pues que yo Bien, igual Este, kendai Soy vitaleo Me mató alguien con arma azul Ah, azul es que Está matando a las personas Que lleven arma Eh, bro A mí me robaron una cuenta ¿Cómo así que te robaron una cuenta? No puedo cambiarme el nombre Eh, en cuatro días Oye ¿Qué pasó? No sé cómo recuperarla Mmm, es que está Está complicado Para el piso X de X de kendai Digo Oye, kendai Métate a disco ¿Qué, kendai ¿Te metes a disco ¿O qué? Tienen que matar sin sano Gente, ahora Tienen que matar sin sano Es la bolita Dale, Juan Dale, dale Ahora sí, gente Este, kendai Te metes a disco ¿O qué? Te hubiera chido una mascota Que te dé minas Podría ser Pero estaría un poco chetado ¿No? O sería chévere ¿Sabes que una mascota? Ya recordé Creo que una mascota Sería chévere Sería chévere una mascota Que al momento De que te vaya a caer Un dañer Una mina O te va a explotar el coche Algo que sea explosivo Tenga una mascota Que esa porbilidad Será 50% Y el otro 50% De que sí De que te vas O sea, el 50% De que no Y el 50% De que sí El 50% De que no Es de que no te va El que no te va Este, no te va Hacer daño El no Significaría Que no te va a hacer daño El este La granada El dañer El coche que explota Todo lo que sea explosivo Y el otro 50% Si tienes mucha suerte Si no tienes mucha suerte Pues te va a tocar O sea, el explosivo ¿Cómo andamos? Daniel, ojo Necesito hacer cambiar el nombre Pues eso O sea, tocar Estaría chévere una mascota Que te diera probabilidades De que Para ver si puedes Sobrevivir ante una explosión Tira chévere la verdad Tira chévere Bueno, pobre insano, loco Bueno, por lo menos Insano me voy a matar, loco Ahora sí A ver, gente Ah, cierto, Kendai Ok, dice Dale, dale Métete, métete Estoy en el Discord De Family Takito Kendai Estoy en el Discord De Falla Ah, pero estoy moteado Con razón Ah Hola, 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 hola No se me escucha, ¿qué? A ver, espérame Déjeme, salgo, gente A ver Déjeme, salgo y entro A ver, espérame Creo que insano me aparece ahí Como que había matado Se me bugueó el Discord No escucha acá en el Discord What the fuck Espérame, gente Estoy acá subiendo el volumen acá Ahí está A ver Eh, Kendai No te escucho Se me bugueó acá el Discord No sé por qué A ver, espérame, gente Voy a reiniciar acá el Discord Tantito A ver ¿Jugamos otra sala o qué? ¿Quieren jugar otra sala Sala de la casa de rey O qué quieren jugar ustedes? ¿Qué quieren jugar, gente? ¿Otra sala Sala de la casa de rey O qué? A ver Dejancha corriendo en los comentarios A ver, ¿qué están poniendo por acá? Simón dice Eh, ¿cómo estás, Dragon? De verdad, directo, loco Simón dice, Simón dice, Simón dice Simón dice, Simón dice No hagas mucho spam, loco Eh, ¿me puedo meter el disco de spam? Dale, dale, Daniel Sí, me mató con armas F, loco A ver Eh, Kraken Pásame Envíame Solicitud Simón dice Simón dice Bueno, pues vamos a hacer un Simón dice Pues Déjenle eliminar uno de pronto Déjenle eliminar uno Voy a eliminar a Slayer Al amigo del bicho Bicho, creo que era de bicho De Barmai, no recuerdo Tecris, no, Tecris, no Ah, ¿quién eliminó, gente? No, Mau, no Eso no sé quién es Ah, Popo tampoco No sé quién es Espérame, gente, espérame, espérame Ahorita leo el chat, ahorita leo el chat Eh, R, L, M, no sé quién sea Ahí está, a ver Arrega Factory Si no llegamos en pick Dale, dale, podría ser Puede ser El Dragon Crack nunca se puede Serás muteado Sí, 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 cierto, cierto, cierto Ahí está, gente Eh, agrégame, este De Kraken Y Y ya luego que le das a la toca Creo que terminas el directo Pues no lo sé, Julián, no lo sé Voy a Voy a temblarme un tantito Yo como siempre llegando temprano La verdad es que sí, Calet La verdad es que sí La verdad es que sí Agrega subs Sí, 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 ya sé, ya sé Pero es que luego tengo gente ahí A lo menso Y pues por eso luego elimino Este me Que me ayudaría Ayuda, efectivamente Maydi Eh No me dijiste que me ayudaría ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Tu ID, ahí está Maydi 77, 49, 52, 506 Agrega subs Pues ahorita los agregó Haz otra sala Sí, vamos a hacer otra sala, gente Vamos a hacer otra sala, gente Agrega subs Otra sala Calet Carvajal Calet Carvajal A ver A ver, a la vez Yo tengo un montón de solidez A ver, ¿quién eres? Este de ¿Cómo te llamas? Cracken Ah, sí, ahí te lo doy Ahí te lo doy Acéptala Cracken ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Para que atrás Acéptimo Coco está ladrando Loco What the fuck Coco renacido Ah, cierto Estoy en el Discord A ver, esperen Me estoy recargando Acá en el Discord Ahorita me meto a Discord Ahorita me meto a Discord Ahorita me meto a Discord Acá está Kendai Mira, acá está Kendai solito Hola, Kendai ¿Me escuchas? Eh, ay Si me trabo el speech chat Pues que tanto están escribiendo Están haciendo spam ¿Qué? Aidan Eres Aidan Ok, tú ve creando la sala Aidan Ya te la acepté Ya te la acepté este Aidan Tú ve creando la sala Bueno, si me necesitan salas Yo les colaboro Ojo, Caled ¿Será Caled? ¿Será? 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 Hola, Kendai Hola Ay ¿Quieres Kendai, no? Hola, Tato Ah, ¿cuál era el estrujillo? ¿Cómo estás, estrujillo? Bien Eh, va Eh, ¿cómo va a ser? La otra sala Crea la, este Crea la melee Usted Solo crea la melee Y crea Crea la 500 de vida Y ahorita te digo Que hay activas Y que hay desactivas ¿Va? Ay Solo crea la melee Y ahorita te digo Que hay quitas Y que hay desactivas Pero crea la clásica En escuadra En escuadra Creala en escuadra Creala en escuadra Creala en escuadra Antes de que se te olvide Creala en escuadra Creala en escuadration Ya la están creando, gente Ya la están Ya la andan creando Ya la andan creando, gente Ah, se cayó Se cayó los audífonos ¿Cómo puedo hacer ¿Qué duro, Caribe? Creo que Amigo, tengo que agacharme En mi cabeza Para que pueda Hablar acá con el micrófono Pégalo, dale ¿Me metes a tu clan? Claro, dale Espérame, espérame Gané la sola De maté a todos ¿Cómo así? ¿Cómo así, Caribe? Muy mal, Caribe Muy mal A ver, déjame Pongo los audífonos Muevo esto Aquí está La visita le escapé a la león Ah, ahorita me la llevo Pepe Todavía no voy a jugar Todavía no voy a jugar Battle Todavía no voy a jugar BR, este, Pepe Todavía no voy a jugar BR Ah, me pone A Trencaron Ayibis Pero es que tienes que Hacer las pruebas primero Gente, recuerden Que para entrar a las salas Tienen que llevarse A la dancito Super Saiyan, gente Antes de que entren A las salas Equípense a la dancito Super Saiyan Para que puedan entrar A la sala, gente Y no los saquemos Eh, le pongo Contra Sí pone contra Cracken, pone contra Pone contra Y me invitas Y la contra me la pasas Por susurro La contra me la pasas Por susurration Eh, dale Daniel Daniel Posada ¿Cómo estamos? Daniel Posada Bienvenida al directo, loco Bienvenida al directo Daniel Posada Perdón por no saludarte Es que no voy a caer Es que como tenía el directo El directo El... No, acabo de quitar el speech chat Es que me voy a matar de todo Es que yo me voy a cagar En todo, loco Acabo de quitar el speech chat Perdón Acabo de quitar el speech chat Me va a dar algo, loco Te juro que me va a dar algo Ahí está Cualquier comentario que pongan a Rosy Ya los voy a poder leer A menos que quitar el speech chat Por accidente Sorry, sorry A ver Ah, de pronto Dejen Coreo Ah, pues nada Solo tienes que ponerte pendiente Por estar haciendo spam ¿Qué pasó? El que está haciendo spam Y lo bloquean Pues qué bueno, ¿no? Porque está haciendo spam, ¿no? Eh, Aidan Ahí me invitas Bueno, Kraken Entra el correo Ah Ah, no está haciendo spam Dragón, por favor Va, 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 Iker Dale, dale Me invitas a la próxima Dale, dale Daniel ¿Pero quién eres, Daniel? Dale, Crisma Gracias por su taca Se te agradece mucho Dale, dale John Aider Dale, dale John Aider Que no somos el video, loco Dale, dale A ver De pronto creo que se movió acá el Discord Kendai ¿Por qué estás muteado? Kendai Kendai anda bien muteadote Mira, a ver, gente Dejenles pasar la ID de la sala Y la contra Ahorita les paso Eh, este Aidan Pásame la contra por Susurro, porfa El ID de la sala Noventa y nueve, veinticinco Noventa y nueve, veinticinco Sesenta y cuatro Ahorita pasa la contra, gente Espérame Ahí te invito, Kale Espérame Nada más voy a invitar a dos, gente Noventa y nueve, veinticinco Sesenta y cuatro Voy a invitar al que me Colabore en la siguiente En la otra sala ¿Quién fue el que me ayudó En la otra sala? Ah, y también el que ganó Cierto, cierto El que ganó y Y el que me colaborado El que me colabura El que me colaborado ¿Cómo? Ay, como así diga A ver, ¿quién fue el que me Creó la otra sala? A ver, Kale Eh, Kale Llevas a otra Vili Llevas a otro personaje Para que te pueda Para que eres de mi equipo Ojo, tres estrellas, Kale Buena, Kale Dale, Nayibis Gracias por pasarte Cana directo Se te agradece mucho Saludito, loco Pero abre el correo Mira, ya lo abrí Pero no me apareció nada A ver, espérame Pero abre el correo Y mira Kale Carvajal Caribe Buya Ah, tengo regal Ah Soy Nayibis Ojo, Nayibis Ahí te lo digo Invítame ahora sí Este, de Kraken ¿Cómo estás, Ángel? ¿De qué es la sala? La sala de Simón Dice, Ángel La contra Ahí te digo La contra, gente Prima, titido Ay, ya acepté otro Dime, ¿qué pasó? Querido Chocones Será Va, crimen Ahí te invito, pues Eh, invítame Este, de Idampe Invítame, por fa Bueno, ahí me invito Kenday Kenday De qué es Simón dice Este, de Este, la sala de Ángel A ver Deja algo que configure Que quita Eh, ponle el HP Ponle el HP 500 Este, de Idam, por fa Idrop No Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Y esto en sí Ahí está Ahí está Así lo tienes que poner Este, de Este Ah, Idam Y Simón dice Gente, recuerden Digo Te digo Cómo escribir En otro idioma Como, a ver Ah, pero creo que En Google Cuando escribes Ahí en el chat Te aparece Para escribir En otro idioma Dale, dale, dale Contra Y te doy la contra Espérame Dale, dale Ahí te digo la contra Gente ¿Quiénes sacan el disco? Hola, hola Hola, Daniel Ahí te invito, Daniel Espérame Sí, gente Los demás Tienen que ir con Adán Gente Los demás Tienen que ir con Adán Los demás Tienen que ir con Adán Gente Municiones en sí Porque van a estar poniendo Muchas paredes Wilbert Wilmer Los demás Van a estar poniendo Muchas paredes Arriba de Factory Y no Prefiero que Queda así Ahora voy a invitar A Crimina Y al que ganó La sala Loco Voy a invitar A Crimina Y al que había Ganado la sala Recuerden gente Que mis guardaespaldas Pueden tener otro personaje Crimina Y al que ganó La sala Ahí te metí, Crimina Ya te la pasé Ok, ahí la checo Crequen Ahí la checo Adán Adán está re chévere Su nombre, loco Adán Está re facha Invita, por favor Me llamo Joneider Me tienes agregado Solo puedo invitar Los que ganaron Gente Los que ganaron Los que van a estar En mi escuadra Este sí, crequen Sí, sí, sí Claro que sí, crequen Nada más que Llévate otro personaje En caso de que tengas Ah, pero no te puedes cambiar ¿Verdad? Ah, no, sí Tienes otro Recuerden Los que van a entrar A Simón Dice, gente Tienen que llevarse Adán Si ya están listos Ya tienen la ID Si ya tienen la ID Gente, pongan ya Los que estén listos Pongan ya, gente Si estás listo Ya para que pase la contra Pongan ya Para saber que ya De pronto igual Voy a pasar la ID De la sala otra vez Bueno, no lo he pasado Por ahí lo paso 99, 25 64 Eh, 71 64, 71 Ya, ok Van dos ya Hay dos que ya están listos Gente Veo que dos Ya están listos Los demás ¿Qué, gente? Los demás todavía No están listos Creo que sí La configuró De mientras Ahí pasa el ID De la sala Por el chat, gente 99, 25 25, 64, 71 99, 25, 64 Tiene 25, 64, 71 Ah, sí Ya está bien Está bien Bueno, ahí están A la peste Ahí están Se la pasa de insano Recuerda que Tienen que entrar Tienen que entrar Este Tienen que Este Llevarse a Dancito Ya Como Con el juego Me llamó Me to Dale, dale Este Alfredo Ya, oye Te quito Que nosotros Te vio el pequeño detalle De descargar el paquete De aspectos Sí, ya Ya lo sigues cargando Por cierto Llegó a la mitad Sí, Juan Desde el otro Salud Dale Este De Juan A ver La contra, gente La contra A ver Les dejan Les pasa la contra Hola, ¿quendai? Ay ¿Qué pasó? Fui yo, bro Soy Yo soy el que te ayudó Kakaroto Ah, Kakaroto Kakaroto Dejen Invito a Kakaroto Y paso contra, gente Invito a Kakaroto Y paso contra Kakaroto Llévate a Llévate a Dancito Kakaroto Llévate a Dancito Porfa Para que no te saquen de la zona A ver Ahora sí, gente A ver La contra es La contra es 256 Es la contra, gente La contra 256 Contra 256 Gente Para que vayan entrando 256 Ojo Ese nombre Fachero Sí Ya sé Free No, hombre Me lo tengo que quitar De aquí hasta el sábado Me lo tengo que quitar De aquí hasta el sábado Le he subido el video todavía Tampoco he pasado La foto por humanidad Pero ya lo tengo que pasar Ya lo tengo que pasar Me hace falta Pasar la foto En comunidad En comunidad Y subir el video Apenas se dio cuenta ¿O qué, Kendai? No, hombre Kendai No, hombre Kendai ¿Cómo estás, Rubi? Bienvenido Bienvenido al directo Recuerden que se tienen que llevar a Dan, gente Los que no lleven a Dan Los vamos a sacar De pronto Si quieren salir ellos Y ya vuelven a entrar Pues está bien, ¿no? Primero Aidan Ponme espectadora Irving Empezamos con uno Empezamos muy mal El Pepe X de loco Tengo el lino verde Pero sí tengo la Dan Dale, te creo, Caribe Te creo Wendy Saca Amigo Hay una escuadra Que no lleva Ay, no te la creo Saca a Wendy Y a Irving Este que creo que el TT Obviamente se lo va a tener Porque sí es el directo ¿Por qué me tengo que poner? De que no me saca azul ¿Qué pasó, Kendai? ¿A qué problema? ¿Me tengo que poner? Al Adancito Al Adancito Super Saiyan Revisen que no Que no hayan hackers Y todos llevan a Dan Sí, sí, sí Eso es lo que voy a hacer ¿Cuál es la contraseña? La contraseña es Eh, 256 Creo que es la contra Eh, Dan Saca a Wendy Y saca a Irving Tararararararar Amigo ¿Cómo vamos a saber Qué personaje lleva Kande? Igual Kande, Wendy y Irving Kande, Wendy y Irving Yo tengo a Dan Dale, Eduardo Eh, eh ¿Qué puedo? Fui por una y media Sí, gáncer ¿Me tienes agregado, Taquito? Creo que sí Te envié solicitud, Free Pero no sé si me agregaste Hay espacio todavía Sí Ahí queda Queda otro espacio Queda otro espacio Ya lo emité Ya lo emité Acepta, acepta Corre, acepta Ahí está Eh, recuerdo que te envié solicitud, Free No sé si me aceptaste hasta el final Eh, ya tengo a Dan Dale, Eduardo A ver Espérame, gente Irving falta ¿Quién es Irving? Acéptame, Soli, porfa Kelvin De 24 No lleva a Dan Ok, ok Ahorita checamos eso Ethan, sáqueme a Irving Porfa Sáqueme a Irving Ok Pero si lleva Estoy checando que todos lleven a Dan Gente Ok, ya Santi lleva a Dan Acá anda Caribe Ojo, Caribe Sí se lo nota que lleva a Dan Ah, a ver Siempre me pasa eso Ahí está O volver a bajar Ok, ahora sí Eh, este Ok, si lleva a Dan Perfecto Eric Recuerden que si van a entrar con nada No se equipe nada en la cabeza Para que sepamos, loco Para que sepamos Ok, saca Eric THR Eric THR 10 de la 3 10 de la 3 Ah ¿Cómo estamos, Patito? Patito Nichan Pero saludame ¿Qué regiones? Regiones Estados Unidos Saluditos, Patito Nichan O Nichan Uh, mira el grupo 7 Espérame, gente Estoy checando en filita Ahí queda otro grupo Ahí queda otro grupo, gente Por si alguien va a entrar Ahí queda otro grupo Por si alguien va a entrar Ok, Kevin Si lleva a Dancito Andrés Ah Andrés lleva a Dan Perfecto Ahorita checo al hacker Este, insano Estoy checando desde abajo Vamos a checar al Dani Dani si lleva Ah Solshei No sé cómo se llama Mira mi canal Checa Checa mi pecho Me lo regalaron ¿Cuál? Checa mi pecho Me lo regalaron A ver, espérame ¿Cuál pecho? ¿Estás conectado, Free? Ah, es que de pronto Igual ya me Se me petaron las solicitudes Me andan hablando, loco Ah Free ¿Dónde está Free? Frigot Amigo, me gusta ese nombre De Frigot Mandido Adri Free 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 ¿Dónde está Free? Creo que todavía no me aceptas Creo que es porque Ya se me llenaron las solicitudes No sé, Free Creo que no, Free Ahorita De todos modos Ahorita lo checo Este Free Cuando Ahorita que me pase eso Ahorita lo checo Cuando termine esa sala Saca Shosei ¿Cómo estás? El Turrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kenday? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita lo checamos Kenday Podría ser Podría ser igual Era hacker Saca Saca 8 de la 4 Este De Adam Voy a revisar rápido Para que no se cierre la sala Voy a revisar rápido Para que no se cierre la sala Y ya se lo compró Dale Free No, hombre Se pudiera haber comprado El pase Creo que hasta le daban Hasta creo que le daban El aspecto de hombre Saca Al 6 de la 1 Este De Adam Saca Al 6 de la 1 Al 6 de la 1 Y al 4 De la 4 Al 6 de la 1 Y al 4 De la 4 A EVE Y a Estamos checando Los Que Internet Está fallando Loco Internet está fallando Sí 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 A ver Amigo A ver Espera más gente Están hablando Yo te regreso Recuerdos No se va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mande? Ah, ok, ok A ver Ahora sí, gente Ahora sí A ver ¿Qué está pasando? Oye, Tiquito No tengo ese skin ¿Cómo así que no tienes a Dan? ¿Cómo así que no tienes a Dan? Me haces mod Ahí te hago mod, Caribe Es el primero de las 4 Es el primero de las 4 Sí, ya lo vi Ya lo vi Recuerda gente Que se tienen que poner a Dan, loco Hay que iniciar rápido Pónganse a Dan Saca a Capone Saca a Retro A Capone y saca a Retro Amigo ¿Por qué nadie lleva a Dan? Ya le quiero iniciar Bueno, ya me gasté Ya me aburrí de estar acá esperando A menos Dale, dale A menos de que le iniciamos de One, loco Saca a Kelvin Saca a Kelvin Saca a Kelvin Saca a Kelvin también Saca a Kelvin también Amigo, ¿por qué nadie lleva a Dan? Es tan fácil Pues yo lo voy a poner a Dan Ya Uy, Andrés Andrés, sincero Hay que no nos cuantos cupos, gente Saca a Emma Taco, no me le... Perdón, Caled Es que mi internet está fallando Y estoy checando acá ¿Quiénes están acá? ¿Pero qué pusiste, Taquito? Solo saca a los que parecen hackers Porque si no lleva a Dan No hay pedo Pero Ya que la zona no tiene habilidades No tiene habilidades No te creo que no tenga habilidades Ah, que ponga habilidades Ponga habilidades A mí no Dale, la zona tranqui, tranqui Ponga habilidades este de... Aidan, ponga habilidades, porfa Para que podamos matar a Puño Porque si no se va a descontrolar todo Ponga habilidades Saca a... 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 A Pipe... Yanermán Eh... ¿Cuál... ¿Cuál casilla? Eh... Casilla... La... Segunda Ok, ya te lo checo Dos, dos Ven, el directo se queda pegado Amigo de internet El directo se quedó pegado ¿En serio? Se quedó pegado Pero ya regresó Ya regresó Ah, bueno, bueno Perdón, Gangster pegó A ver, ahora sí Este... Eddie Saca también a... A Emma Saca a Emma Saca a Emma 11 de la... 11 de la 3 11 de la... No, no Andrés no No, Andrés ¿Andrés? No, no, no Solo a Emma Solo a Emma Al 11 Al 11, al 11 ¿Cuál me habías dicho tú? Al 2-2 Pipe y Yanermán Pipe ya... Pipe ya... Pipe ya... Yernam Saca también a Pipe Este de... Saca a Pipe Aidan Ya para iniciarlo Ya de One No importa Lo con que no utilice Su habilidad Es todo bien, loco Ya, ahora sí inicia Este de... Aidan Ya, ahí vamos a darle Ya, para que no se cierre la sala Si no vamos a estar Medio civil acá Iníciela Juan, no spam No hagan spam, Juan No hagas spam, por favor Ahora sí inicia Este de... Este de Aidan Y en la siguiente Te invito a Aidan Para que veas Amigo, tardamos como Medio civil acá, wean Eh, no ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Te imaginas que Jorge Quería entrar y la iniciamos? ¿Será? Nah, no te creo Si... Si Jorge quería entrar Y justo la iniciamos Me voy a cagar en todo De 2008 Ojo 2200 Oh 2200 2222 subs What the fuck? Amigo, 2222 subs What? Déjale, toma captura No me podía pasar la captura Pero... Amigo, what? 2222 subs Ah Me trolearon Es que me gustó Me gustó como que ahí El 222222 Pero bueno Tarde, facha Quiero, ya lo matamos Dentro de la sala Exactamente, Calete Exactamente Gente, recuerden Ser Tienen que Tienen que ponerse pilas En el discurso ¿Se me escucha bien? Este de... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha lejos? Sí Ok, perfecto Es que tengo el teléfono Un poco más lejos Un poco más lejos Oye, Tiquito No tengo su skin Mira el 5 de la 3 Me haces mod Te tengo mod Tiquito no me iré A mí no El menú Yo no tengo edad Bueno, yo voy a edad Lo matamos Dentro de la sala La sala La sala se trata De Simón Dice La sala trata De Simón Dice, gente Ah Eh Sí, sí, sí Fue que no sé qué tanto Fue que arriba de Factory Sí, arriba de Factory Pero te cubriré Gente, recuerden Que es arriba de Factory Arriba de Factory Creo que sí llegamos, ¿no? Sí Sí Sí, llegamos Gente, recuerden Que los que Los que vayan cayendo Se tienen que pegar a la pared Los que no estén pegados a la pared Vamos a empezar A hacer la matación, gente Los que no anden pegados a la pared Empezamos a hacer la matación Pegadiños Los pegadiños Lucifer ¿Cómo así que Lucifer? Aña, aña Uy, hubo gente que cayó abajo, eh Hubo gente que cayó abajo Gente, vamos a empezar Vamos a hacer Los que no estén pegados a la pared Empezamos con la puñación Empezamos a puñar A puñar con un puñito Mira, otro dino Gente, vayanse pegando a la pared Los que no están pegados Corran para que se peguen, loco El que vea que ande pegando Lo empezamos a matar No se anden matando, gente El que vea que ande pegando El Eh, lo guasé, lo guasé, lo guasé No, me tumbé Ay, me tumbé uno que no era Alguien que lo cure, porfa Alguien que lo cure Eh, eh Alguien que lo cure No, no lo remate No lo remate El que sea de su equipo Que lo cure, loco El que sea de su equipo Que lo cure Lo tumbé por accidente A ver, pégase a la pared Los que no estén pegados Empezamos a matarlos, gente Pégase a la pared Ahí está, ahí está A ver, ahora sí, gente Empezamos Recuerden Cuando digo Simón dice No se tienen que mover Y cuando digo Taquito Taquito dice Es cuando se tienen que mover, ¿ok? Taquito dice Que se acuesten Taquito dice acostados Taquito dice acostados, gente El que no esté acostado Recuerden Taquito dice acostados Hola, ¿cómo estás, Valentín? Me hablé en el directo Eh, skin, ahora te vendo Otra partida Te paso a mentir Dale, dale Buena, Andrés Buena, buena Remátenlo, remátenlo Ah, mira Tenemos uno El que se transformó A ver, Simón dice parados No, no, tranquilo No lo mates, no lo mates A ella, no lo mates No lo mates Ok No Ok No, no, no No se tienen que parar Amigo, mi iPhone está explotando Mi iPhone está explotando Yo soy Lucifer Dale, Jorge A ver Recuerden que no se tenían que parar Gente, no se tenían que parar ¿Quién puso pared? ¿Quién anda poniendo pared? Recuerden que no se tenían que parar, lujo No se tenían que parar A ver Eh, Taquito dice que Eh, se agachen y se paren Taquito dice que se agachen y se paren Seguido O sea, que se agachen y se paren seguido Así, que se estén así agachando y seguido Así, seguido, seguido Que se agachen y se paren No, vemos el primer error Buena Buena, loco, buena, buena Bueno, no lo cueren, no lo cueren Que se agachen y se paren, loco Buena meta, buena, buena, loco Meta decían que era hacker, loco Pero al final no fue hacker Recuerden que se agachen y se paren, gente Ok, que se agachen y se paren Perfecto Ah, Simón dice que Que dejen de agacharse ¿Será que alguien caiga? No No creo, no Como que veo que uno Como que veo que muchos cayeron, ¿no? Pero como que es que Imposible verlos así, loco A ver, Taquito dice que Dejen de agacharse Mira, se se puso a agacharse Taquito dice Taquito dice que Se dejen de agachar Buena, Kendai ¿Por qué te quedaste agachado, Kendai? Que Kendai se había quedado agachado, loco Muchas gracias O sea, que te dejes de agachar O sea, te tienes que quedar parado Un compañero mío está afuera Buscando armas Ahí está, perdón, perdón Es que anda matando, anda matando acá ¿Cómo así que anda afuera? Sí, anda afuera cogiendo armas A ver, Taquito dice que El último en llegar a la otra esquina Es eliminado El último en llegar a la otra esquina Del, del, del Factory Es eliminado, gente Tienen, vengan por acá Vengan por acá El último en llegar a esa esquina de acá Es eliminado, gente El último en llegar a esa esquina Es eliminado Es que van a vendir a una banda Viene, bro ¿Cómo andas Trujillo? ¿Todo bien? Me sacó No, no me mates Me sacó No, Cuba ¿Cómo así que te sacó? Amigos, son un montón Weán Este va a ser el problema Eh, eh, eh Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Lo vi, lo vi Ahora el último en llegar a la otra esquina El último en llegar a la otra esquina No lo mataba Pero el último en llegar a la otra esquina, gente El último en llegar a la otra esquina, gente Corran, corran, corran El último en llegar a la otra esquina Se me fue la luz No, ¿cómo sé que se te fue la luz? ¡Es hacker! ¡Es hacker mi compañero hacker! ¿Cómo se llama? Azul ¡Azul! ¡Sakito! ¡Sakir azul hacker! Ah, ya sé quién es, ya sé quién es Tranquilo, tranquilo ¡Eh, gente! ¡Ay, te pongo! ¡No! ¡Sakito! ¡Sakito! ¡Por arriba! Ahí está, gente Pénganse a la pared Pénganse a la pared Pénganse a la pared ¿Cómo se hace esto rápido? Simón dice que se agachen y se paren Espérame, gente Me están hablando ¡Sakito! Hola, bestia No, ¿quién se está agarrando puñetazos? ¿Cómo así? Azul es hacker Sí, ya sé, ya sé A ver Ah, no sé qué está pasando, loco Está como que todo muy descontrolado A ver Eh... Azul es una persona Sí, ya sé Lo que ven, no sé, era asusto, pero A ver Te quito, dice que se agachen Te quito, dice que se agachen Y se tiró el Te quito, dice que se agachen, gente Te quito, dice que se agachen Ok, tenemos el primero No, hombre Es un asunto de gente Nah, güey, quedó un montón Vamos a zona, gente Vamos a zona Vamos a zona, gente Vamos a zona Azul es hacker Sí, sí, sí Me están pegando, bro Dame Sí, sí, sí Me fue la luz Vamos a zona, gente Me están pegando, bro Sí, me fue la luz F, truquillo Vamos a zona, gente Vamos a zona No creo poder terminar Dicimos, dice que se agachen Porque me están hablando Tengo que sacar a Coco Hay un man con Franco No nos ha visto el man Azul está ahí, no la amiga Ay, el de Franco me huele a El de Franco me huele Que nos va a matar, loco Ok, vamos todos a este lado, gente Síganme Tenga cuidado con el de la Franco Azul anda por ahí Por ahí anda Azul Azul, vete a matar al de la Franco, ¿no? Vea Dime, dime, ¿qué pasó? Ok, ok, a ver Vamos a irnos a ¿Qué queda zona? Vamos De pronto pónganse acá en la carretera, gente Pónganse acá en la carretera Me bajaron pegándome Uy, amigos Que ya está complicado A ver, gente Ahora sí, pónganse en la carretera Pónganse en fila en carretera Ya para terminar esto El Simón dice Pónganse en la fila en la carretera Mirándose allá, loco En fila en la carretera Pónganse en fila, gente Pónganse en fila Pónganse en fila Hay uno que anda matando Lo vi, el que tiene el sartén Dale, muchas gracias Muchas gracias Gano un bulla Nada, no es cierto A ver, gente Pénganse a la pared Bueno, a la pared Pénganse, sí Uy, ese idan Se mató como un montón A ver Simón dice que se agachen A ver De pronto Quién se agacha, ¿no? Ok Taquito Buenas, cuata Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ya vamos eliminando gente Porque si no vamos a atarrar mucho acá Otro menos A ver Taquito dice que se acuesten Taquito dice que se acuesten ¿Quién es el último en acostarse? ¿Quién es el último? Tomen su distancia A ver Porque ahora El último que se van a acostarse Va a perder tiempo Buena, TT TT Fue lo que he dicho Buena, TT A ver ¿Qué está pasando? No Muchas gracias Simón dice que Se paren Ok, todo bien Taquito dice que se queden saltando ¿Quién es el último? Es este No, mate Ay, mate al otro ¿Qué me han intentado? Eh, lo intentando digo Yo no, yo no Yo no No diga eso No diga eso Kendai Ah 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 Eh, Simón dice que dejen de saltar Ok, todo bien Eh, Taquito dice que dejen de saltar Amigo Este man que está acá Nah Es que Es increíble Ayúdame Ayuda, ayuda No, ¿por qué lo mató criminal? No No, ¿por qué lo mataste criminal? Cris criminal Cris criminal lo mató Eh, me maté otra vez Todo el descontrol, amigo Ya que al final ¿Quién ganó? ¿Al final quién ganó? Ganó 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 Ay, ¿Ese es azul? Ah, este es azul Azul ganó Bueno, azul Azul sin hacer nada ganaba Eh, me tumbaron Amigo Ay, es el man de arriba Dale azul, mátatelo Azul, mátatelo Azul, mátatelo Azul, mátatelo Buena, azul Buena Ganó azul Buenísimo, azul Azul A ver, gente Eh, no sé quién ganó No sé quién ganó la sala Ganó azul No sé quién te iba a rematar No, tranqui, tranqui Ya fue Ya se nos fue A ver Bueno, azul A ver, de pronto no sé quién ganó, gente ¿Quién fue el ganador? ¿Qué pasó? Yo soy el Pepe El Pepe Golo Ah, el Pepe ¿Eres Pepe? No, yo soy el Pepe Golo Bueno, gente No sé quién fue el que había ganado Pero bueno Eh, todo mi equipo Eh, hay que reunirnos A ver, quién fue ¿Quién es el que queda uno? Queda uno, queda uno ¿Quién fue el...? ¿Quién es el que queda? Queda azul, ¿no? A ver azul Pénganse Pénganse todos acá Pénganse todos acá Pónganse acá en fila Voy a tomar una captura Pénganse todos acá, gente Voy a tomar una captura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es mi voz real Estoy usando una aplicación ¿Cuántos likes y muestro mi voz? No sé, a ver Bueno, si la estamos oyendo ahora mismo Y la estamos oyendo en directo también A ver, déjale, toma captura Ahí está Ahí está Bueno, gente Yo voy a cortar directo Espero que les haya gustado el directo Gracias por el apoyo Y nos vemos mañana en otro directo Gente, los dejo ahí con gucheta, loco Cha, 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 chao Un saludo Gracias.